Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Yo Deportivo, gracias por acompañarnos en esta función de box que tiene como objetivo principal pues fomentar el deporte entre los jóvenes y esperemos que ya nos acompañen durante toda la transmisión porque estaremos viendo increíbles peleas como podemos observar aquí los primeros en subirse al ring son Yuren Sandoval contra Ismael Ochoa en los 40 kilos Yuren Sandoval del gimnasio Puente Negro se enfrenta a Ismael del Pistón López como les comentaba hace un momento esta pelea es con la intención de fomentar el boxeo meteoro y profesional en busca de nuevos talentos los invitamos a que se queden durante toda la transmisión porque tendremos una sorpresa porque tendremos una sorpresa segundo round acabamos de comenzar con el segundo round entre Yuren Sandoval e Ismael por 12 y 1500 toits. y vacividades detenido vst. Yoren Sandoval nos acompaña por la esquina roja mientras que Ismael representa a la esquina azul. Este es el segundo round de un combate en los 40 kilogramos. Este es el segundo combate para que se preparen Brian García esquina roja por los César Esquivel esquina azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos a punto de conocer al ganador de este enfrentamiento. Sí. Gracias. 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 Arranca el primer round. Gracias. 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 Acompañado de Mariana González, soy Javier Chavero, que nos está acompañando en esta tarde a través de la página de yo deportivo por la esquina roja criss reyes por la esquina azul carlos ruiz mariana gonzález cómo estás viendo las batallas en esta tarde peleas muy intensas sobre todo porque estamos viendo realmente las ganas de los jóvenes por en algún momento alcanzar el sueño de llegar a nivel profesional y también quería comentarte que lo mencionaba hace un momento la llegada de nick jones que ahorita todos los jóvenes están a su alrededor pidiéndole fotos y autógrafos así que esta importante sorpresa para todos los jóvenes llegó de manera importante bien lo comentaba jabón en la esquina roja tenemos a christopher reyes enfrentándose a carlos ruiz por la esquina azul en los 28 kilogramos exactamente está por terminar este primer round ya sonó por ahí la campana de los 10 segundos donde vemos ahí suena la campana se acaba este primer round entre chris reyes y carlos ruiz una excelente excelente pelea mencionarles y decirles que todo esto es a través de yo deportivo en la página de facebook para que ustedes la chequen y puedan verlo compartir esta transmisión compartir este vídeo y acompañarnos en todas las transmisiones y vídeos que tenemos a través de yo deportivo y también pueden buscar incluso la página de internet yo deportivo puntocom mariana gonzález así es cabo y estamos ya esperando la resolución de esta batalla qué te parece si ahorita nos subimos al ring jabón me parece buena idea porque la verdad la emoción que se está viviendo acá en finisterre donde está llevando a cabo esta magna exhibición de boxeo donde ya arranca el segundo round mariana y empieza rápidamente por ahí a pegar chris reyes pero no se deja carlos ruiz empieza a abre la guardia los 12 hay que mencionar que entran con la guardia abierta vemos por ahí que se empieza a tirar uno que otro volado sin embargo carlos no no abre la guardia tanto se empieza a cerrar un poco la guardia pegan como la vez a ras de lona mariana gonzález es una pelea bastante intensa y también déjame comentarte cabo que la gente está muy metida a pesar de que ahorita está pegando fuerte el sorteo que la gente no deja de vendrarte exactamente digo a final de cuentas hay que mencionar que en esta en esta función en la cual se está dando por ahí el pues ahora sí que una vitrina para los jóvenes talentos dentro del pugilismo lo vemos y vemos que hay bastante talento por parte de estos pequeños que pues tanto chris reyes como carlos ruiz están dando su máximo esfuerzo por ahí el referí para un poco la pelea va a ver el choque de guantes y vuelve nuevamente las acciones con la cual empieza a golpear por ahí ruiz se dan un poquito la guardia sin embargo otra vez se acerca por acá a la esquina azul por ahí carlos ruiz parece que tiene un poco de poco de expresión porque cómo se solucionan cuando se conoce a gaunetra pero después de esta pequeña competencia mal y suave y que se ha comentado este importante y que está con la generación al final que en este vídeo no es lo mejor ahí está todo lo que no lo ha dado tiene una función importante, sobre todo en parte de la motivación, recordando que forma parte del equipo de Floyd Maguire. Exactamente por ahí, ya el referee manda a los second fuera y arranca, arranca ese tercer y último round con un Chris Reyes desfogado al frente, empieza a golpear, le muestran un par de opciones, sin embargo, Carlos Ruiz ve la marca abierta, empieza a golpear también, pega en la careta, ambos están con la guardia bastante baja, ¿no, Mariana? Así es, Javo, nuevamente se acerca con su coach, está acomodando la careta, recordemos que al tratarse de peleas amateur, los jóvenes utilizan careta. Y bueno, aquí, Javo, déjame decirte que justo aquí a un lado mío tengo a Nick Jones, está muy entretenido viendo este enfrentamiento entre Christopher Reyes por parte de la esquina roja y Carlos Ruiz de la esquina azul, en los 28 kilogramos, Christopher representando al gimnasio boxeo dragón y Carlos Ruiz al gimnasio negro. Exactamente, Mariana, se acerca ya el final de este tercer episodio en el cual están entregando absolutamente todo, escuchamos también por ahí a las esquinas, a los secos, empiezan los aplausos, empiezan a dar un poco más, ambos, hubo por ahí un golpe bajo, un golpe bajo que le terminan dando a Chris Reyes, el referee pues obviamente por protocolo hace una pequeña pausa para que puedan ambos recuperarse y seguir, así que bueno, ya, el referee por ahí hace chocar guantes y arranca nuevamente, empiezan ambos a golpear fuerte, empiezan ambos a pegar, por ahí sale volando Carlos Ruiz, sin embargo, Chris Reyes empieza nuevamente a pegar, por ahí se acercan, ambos mencionar que visten de rojo esta tarde, ¿no? Ambos de rojo, nada más que uno trae por ahí líneas a los costados, suenan los 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, Javo, 10 segundos para ver qué, 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 quién te parece que tuvo una mejor actuación, desde mi punto de vista, Christopher Reyes estuvo siempre al margen, atento, y bueno, Carlos Ruiz por ahí tuvo que frenar varias veces a pelear, vamos a ver qué determina el cuento, ¿qué determina? Y bueno. Exactamente, vamos a ver qué es lo que determina a los jueces en este momento, mencionar y decir por ahí que, que pues bueno, ahí el caso de Carlos Ruiz tuvo muchos problemas, como bien lo mencionas, Mariana, con la careta se le soltó, se le soltó varias veces la careta de Christopher Reyes, pero pues hay que esperar por ahí la resolución de los jueces, estamos a una nada de conocerlos, exactamente. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Nick Jones subir al ring para felicitar a este joven que se llevó la victoria. ¿Va a la puerta? Se apenas va a empezar, ¿no? Sí. Todos muy atentos a las acciones de Nick Jones que ya está en el ganador en Santiago Revilla, con Christopher Reyes y Carlos Ruiz, que lo enfrentaron en los 28 kilogramos, el ganador fue Carlos Ruiz por parte de la esquina azul, aquí vemos que se dan el abrazo y levanta la mano del ganador. Exactamente, Mariana, mencionar que pues por ahí Nick Jones es una de las figuras que mucha gente por ahí no tenía idea de que iba a estar acá en la Comarca Lagunera. Hace sonrido desde ayer en la tarde, ayer sábado, ayer viernes, perdón, aquí a la laguna y pues ahora mencionar que va a estar también el miércoles por ahí en un gimnasio de la Comarca Lagunera, ¿no? Ahí ya vamos directamente a la cuarta pelea, vamos a escuchar por ahí a la voz oficial en esta tarde en Finisterre, acá en Coahuila, vamos a escuchar a ver qué dice por ahí la voz oficial. Presentamos nuestra siguiente, siguiente pelea, pelea pactada en los 26 kilogramos, en la esquina azul del gimnasio KO Boxing, con ustedes, Santiago Ramilla. En la esquina roja, elegido presno del norte del gimnasio boxeo de oro desde Francisco Ibadero, Coahuila, Pablo Sly. Son los peleadores de esta cuarta pelea en la función de Finisterre, acá, Mariana. Así es, y fíjate, ahorita que estabas hablando del tema de Nick Jones, quiero darles por ahí algunos datos interesantes, y es que Nick fue medallista olímpico en Atalanta, Atlanta 1996, por los Estados Unidos, y bueno, en su arribo aquí a la ciudad de Torreón, el semifinalista de boxeo se dijo contento por llegar a esta ciudad de México, ¿y qué crees? Es admirador de Julio César Chávez, para que, por si no lo sabían, Nick Jones es un fanático de esta figura de México. El gran campeón del boxeo internacional, pero ya empieza, empieza la batalla, Mariana, por ahí, vemos tanto a Pablo Saláez como a Santiago Retilla, que empiezan a repartir golpes ambos, ¿eh? Estos vienen de azul y rojo. Estos vienen de azul y rojo, vienen acorde a sus esquinas, comienzan por ahí a pegar, vemos algunos golpes por parte de Pablo Saláez, sin embargo, Santiago no baja la guardia, empieza a pegar, le conectan a la cara, le conecta a tres, pero viene la respuesta por parte de Saláez. Siguen por ahí los golpes, empiezan a pegar, Mariana, ¿cómo ves a Razzelona? Todo bien, estamos recordando que Pablo Saláez viene representando al boxeo de oro y Santiago Revilla por parte de la esquina azul en los 26 kilogramos. También te comienza a sentirse ya acá, desde Finister, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Yo Deportivo. Recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales, y compartir también esta transmisión, porque de verdad que lo hacemos con mucho cariño para todos los fanáticos del deporte y del deporte de los putos. Y tú, amigo, que nos escuchas a través de la página de Yo Deportivo, se acaba el primer round en esta función en Finisterre, en la cual tanto Pablo Saláez como Santiago Retilla, esquina roja y azul, empiezan por ahí a repartir buenos golpes, así que ambos se van a sus esquinas, ambos se van a tomar un poco de aire, a refrescarse un poco, pero lo importante es que nos sigan, nos sigan a través de la página de Yo Deportivo, creo que cada vez llega más gente a esta función amateur, que tiene como objetivo, lo veníamos comentando desde un principio, fomentar el deporte entre los jóvenes. Bien, lo comentabas, termina el primer episodio y estamos ya en espera de que Christopher Reggie, no, perdón, Pablo Saláez y Santiago Retilla comiencen el siguiente episodio. ¡Pavo! ¿Se nos perdió Nick Jones o qué pasó? Pues no sé, es un hombre que anda a veces por todos lados, ¿no? Vigatando hasta Finisterre, ¿no? Comúnmente anda en Miami o en Orlando, pues ahora anda acá en Coahuila. Comienza, comienza. Pero perdóname, Mariana, porque ya comienza el segundo episodio entre estos pequeños guerreros adentro del ring, Pablo Saláez contra Santiago Retilla, empiezan a pegar. Por ahí, por parte de Boxeo de Oro, empieza a golpear uno o dos golpes, que empieza a aventar el de pantaloncillo en color azul. Lo tiene ya rinconado, puede pegar, sin embargo, por ahí el de pantalón rojo no lo deja. Incluso sale de buena, con buena técnica de la esquina, vuelven los dos al centro del ring. Empiezan a pegarse, uno desde Francisco y Madero. Coahuila, mejor conocido como Chávez, exactamente Santiago Redilla. De la esquina azul, pues bueno, todo, esquina roja. Santiago Redilla es el más concentrado, realmente está, realmente se le está viendo este poderío, a pesar de ser un pequeñín, ¿de cuánto te gusta? Diez años a mucho. Diez años a mucho, sí. Vean nada más que concentración, ya lo tiene acorralado. Y bueno, pues estamos ya aquí viviendo este gran combate, es prácticamente el final. Ahí vemos a Salais que va hacia adelante. Revilla trata de esperarlo, vean el contraataque, pero luego la buena combinación por parte de Salais, ahí con esa izquierda-derecha atacando arriba, últimos 10 segundos. Vamos a ver cómo terminan estos dos, vean, Revilla ataca, buena derecha por parte, en ese volado derecha de Revilla, que hace retroceder a Salais, que va ahora hacia adelante, trata, termina este episodio, que está en una gran pelea, candente entre estos dos pequeñines, Mariana. Así es, Cristian, gracias por unirte con nosotros a esta transmisión a través de las redes sociales de Yo Deportivo, recordando que ese es el cuarto enfrentamiento ya entre Pablo Salais contra Santiago Revilla, Pablo por parte de la esquina roja, representando al gimnasio boxeo de oro en los 26 kilogramos. Ya se empieza a nublar, Jabo, ya el solecito empieza a esconderte. Gracias a la madre tierra, a Dios que empieza a esconderse un poquito el sol, mencionar que esta tarde en la bella tierra de Finisterre, pues... Oye, déjame comentarte que una de las personas que viene con Nick Jones, estaba muy contento de estar aquí grabando cada suceso, a todas las personas. Mencionaba mucho a Guaduila, a los castillos, ¿qué más podemos esperar? Finisterre, la palabra Finisterre como tal, pero bueno, Marina, vamos a interrumpir este haberme cultural, porque comienza el segundo episodio, tercero ya, tercer episodio, es que Cristian Padilla, que gracias por unirse con nosotros en la transmisión, escuchó, y el cual le pasamos los micrófonos. Y vámonos, porque aquí Salais venía con esa buena combinación, buena la guardia, y lo lleva con todos, Salais puede tener la pelea a su favor, en estos momentos retrocediendo, va contra la esquina, Salais debe de aprovechar en estos momentos, Diana Revilla, que estaba contraatacando con esa izquierda alta, directamente al rostro de Salais, aquí se mantiene el respeto, el volado derecha de Salais, ahí interviene el tercero en la superficie, Pacheco, y bueno, parece que recibió un fuerte golpe, vemos incluso lágrimas allí, en el rostro de este chico Revilla, y parece que va a ser todo para esta pelea, va hacia la esquina, y bueno, pues, vamos a ver qué es lo que se decide por parte del referee, ya termina prácticamente esta pelea, Mariana, pues parece que iba todo al final, fue un solo golpe, el que terminó, y bueno, pues ya el referee decide, el referee suspende combate, en la esquina, en la esquina zona. Así es, Cristian bien lo comenta, se acaba de suspender este combate, y bueno, estamos en espera de lo que determine el juez, y bueno, estamos, unos minutos, nada más para confirmar, mencionan, mencionan por ahí, que probablemente, pero aquí ya la voz oficial, de Finister, está por confirmar, la decisión oficial, se declara un empate, un empate, a estos dos peleadores, entre Pablo, Salay, y Santiago, Revilla, que tuvo que estar suspendida, ahí está la entrega de sus playeras, oficiales del evento, y con esto, terminemos, la pelea, siguientes peleadores, al cuadrilátero, y vamos con la siguiente pelea, ¿quién tenemos en el ring? Muy buena pregunta Mariana, pero tenemos, por la esquina roja, a Miguel Mafiodo, y también tenemos, por la esquina azul, a César, en Codes, son los que van a subir ahorita, al cuadrilátero, a este, bello deporte, de las orejas, de coliflor, vamos a esperar, César, vamos a, porque tenemos la lista completa, de los peleadores, vamos, también a preguntarle, Cristian, Cristian, tú que estás acá, en ambos, ¿cómo ves la siguiente contienda? Vamos a ver, ya una, una pelea, con mayor peso, están en los 56 kilogramos, entonces, pues vamos a ver, seguramente, una pelea, pues más, más atractiva, ¿no? Exactamente, así que vamos, con la siguiente, vamos a presentar, nuestra siguiente pelea, pelea pactada, en los 56 kilogramos, aceptamos a la esquina azul, del gimnasio, azteca, con ustedes, César, Hernández, el esquina roca, del gimnasio, castillo, Miguel, Badiogo, todo listo, para la quinta pelea, esta función, en Finister, pelea pactada, a tres rounds, y bueno, lo vengo comentando, desde hace, ya, unos minutos, que, que, la gente, está muy emocionada, con Nick Jones, no dejan de tomarse fotos, y de pedirle autógrafos, pero bueno, ya comenzó la pelea, Javo. Exactamente, Mariana, ya empieza, esta contienda, en la cual, empieza tanto Miguel Bajiodo, como César Hernández, a pegar, por los 56 kilogramos, que ambos, pugilistas pesan, empieza, por ahí, a abrirse un poquito, la guardia, ambos, no dejan, de pegar, ya empiezan, los primeros abrazos, a pesar de que apenas van, aproximadamente, 25 segundos, de contienda, pero ya, empieza a tirar, uno que otro zurdazo, por ahí, Bajiodo, ya empieza también, a golpear, César Hernández, no baja la guardia, empiezan a golpear, no, suenan mucho las caretas, así tenemos que mencionarlo, Mariana. Así es, y antes de pasarle el micrófono, a nuestro narrador, Cristian Padilla, recuerden, seguirlos a través, de las redes sociales, de Yo Deportivo, porque, estamos transmitiendo, completamente en vivo, y por supuesto, también los invitamos, a que compartan, esta función de box, que tiene como objetivo, impulsar, el talento joven, en la región. Gracias, aquí a Mariana González, a bien, el buen Javier Chavero, y bueno, vemos una pelea, más completa, vean aquí a Hernández, como, lo lleva, precisamente, contra las guardas, Mafiodo, trata de salir, el intercambio, de golpes, buena a la izquierda, por parte, de Hernández, una vez más, se rehacen, ahí está el intercambio, vamos con el jab, tratando, de abrir camino, se va en banda, y luego viene la respuesta, por parte de César Hernández, del gimnasio, Azteca, y están en el centro, del cuadrilátero, la mirada fija, ahí, el 1-2, por parte de Hernández, una vez más, la combinación, espera, ahora Mafiodo, para contraatacar, buena izquierda, ahí en el rostro, viene, en el campo corto, la combinación, la derecha, que se estampa, en el rostro, de Hernández, y bien, aquí, Mafiodo, manteniendo la distancia, y dando golpes certeros, una vez más, ahora, el upper de Hernández, al mentón de Mafiodo, está por terminar, este primer episodio, termina, el primer round, y bueno, pues, una pelea, hasta el momento, pareja, Javier, Mariana, hasta el momento, en esta división, de los 56 kilogramos, ya vamos a ver, peleas, peleas más, parejas, ¿no? Exactamente, ya vemos, por ahí, golpes más certeros, ya cosas mucho más fuertes, lo que estamos viendo, arriba del cuadrilátero, sin embargo, pues, la calidad, no ha cesado, en ninguno de los cinco enfrentamientos, que van hasta el momento, ¿no, Brena? Así es, calidad, ahí, Cristian, así que, los invitamos a que sigan, al pendiente de esta transmisión, estamos por comenzar, el segundo round, entre Miguel, Mafiodo, y César Hernández, Miguel representando, el gimnasio Castillo, en los 56 kilogramos, mientras que César, viene por parte, del gimnasio Azteca, estamos a punto, de comenzar, el segundo round, en la categoría, de los 56 kilogramos. Exactamente, vemos, tanto en ambas esquinas, ¿no? Por ahí, César Hernández, recibiendo, pues, ahí, los comentarios, de su second, el mismo caso, de Miguel, el mismo caso de Miguel, el mismo caso de Miguel, que ya, ya suena por ahí, la campana, y arranca, este segundo round, entre esta quinta pelea, entre Miguel, Bagiodo, con la esquina, roja, y esquina azul, César Hernández, sin embargo, empieza ya los golpes, empiezan a golpear, empiezan a pegar, por ahí, César recibe, dos, tres, cuatro, cinco, buena combinación, por parte de Bagiodo, pero César no se deja, empieza a golpear, baja la guardia, cae por ahí la careta, el refería, hace una ligera pausa, nada más, para reacomodar, la careta, de César Hernández, Mariana. Sí, recordamos que en estas, en estas peleas, se está utilizando careta, al tratarse de boxeo amateur, pero bueno, estamos ya nada más, en espera, de que César Hernández, regrese al centro, del ring, para continuar con esta pelea. Exactamente, ya arranca nuevamente la pelea, sin embargo, otra vez, hacen, por ahí, otra pequeña pausa, porque no estaba bien ajustada, la careta, así que vamos a esperar, un poco, a que arranque, ya parece, parece ser que ahora sí, César Hernández está listo, para recibir a Miguel Bajiodo, Bajiodo con la zurda, empieza a marcar distancia, trata de eso, pero empieza por ahí, Miguel, a soltar uno que otro golpe, empieza a pegar, tiene buena combinación, por parte de ambos, César, hace buena la finta, y no deja que le terminen pegando, por ahí. Fíjate que mucha gente, se dio cita acá, en la plaza principal, de Finisterre, pero espérate Mariana, porque ya empiezan a golpear, hay un buen golpe, por parte de César, a la cara de Miguel, el de pantaloncilla azul, ha tirado golpes, mucho más certeros, a pesar de que ha perdido la careta, en un par de ocasiones, no bajan la guardia, está, lo tienen contra las cuerdas a Miguel, así que, por ahí salta, puede soltarse, se separan un poco, para tomar un poco de distancia, y reanudar acciones, en este momento Mariana, a ras de lona. Así estamos, a los alrededores del cuadrilátero, podemos escuchar a la gente, muy emocionada, alentando, a su boxeador favorito, en este enfrentamiento, en los 56, kilogramos suena, ya en los 10 segundos, se vuelve a detener este combate, nuevamente, por parte de la esquina azul, César Hernández, regresa con su coach, al parecer, de algo se queja, no Javo. Sí, sí, parece ser que, por ahí tiene un problema con la careta, ya se la van a cambiar, de hecho, le van a poner por ahí una, careta verde, traía una azul con blanco, que combinaba con la indumentaria, que está presentando, sobre el cuadrilátero. No sé si le molestaba, le calaba o algo, algo ahí pidieron, yo la verdad es que lo veía normal, pero piden por ahí el cambio de careta, no sé cuál era ahí el problema, pero bueno, ya se la están ahí, este, sí, poniendo, y hay que recalcar que cuando pasa esto, el tiempo, el cronómetro se para, para tratar de darles el round completo, se pueden tardar en cambiar la careta, en volver a poner la cinta de los guantes, en cambiar el protector bucal, todo eso se tiene previsto, en este tipo de situaciones, pero bueno, pues está, está parejo hasta el momento, entre Mafiodo y Hernández, vemos aquí a Hernández de la esquina azul, la verdad es que ha tenido buenas combinaciones, buenos contactos, y Mafiodo cuando se decide contraatacar, ha hecho también buenos contactos, en el rostro de Hernández, sinceramente, esto va a estar complicado para los jueces, exactamente, a final de cuentas, habrá que esperar, cuál sea la decisión de los jueces, y arranca otra vez, este round Mariana, nuevamente se reanudan las acciones, en el cuadrilátero, vean nada más, nuevamente pide, que se detenga, el cronómetro, por problemas con la careta, y déjenme comentarles, que las emociones, no nada más se viven, sobre el ring, sino que, fuera de él, Nick Jones, sigue, como sensación, de esta función, es como una celebridad, realmente, desde que se bajó, de su automóvil, no han dejado de pedirle fotos, pero bueno, se renueva la pelea, y ahorita, vuelvo, para darte un dato, muy interesante, sobre la visita, de Nick Jones, exactamente, siguen los golpes, por ahí, se va Magiodo, encima de César Hernández, pero el cual, comienza, a responder, comienza a dar, indicios, de que quiere ganar, esta pelea, quiere ganar, esta contienda, no se deja por ahí, trata de buscar, un gancho, cuando conecta, aviento un volado, Hernández, no conecta tampoco, y por ahí aprovecha, Bayedo, para empezar a pegar, se echan para atrás, toman un poco de aire, ambos boxeadores, porque también, hay que mencionar, que el clima, ahorita está bastante pesado, en la comarca lagunera, y si tenemos que mencionarlo, así que, está muy fuerte, si así es, Cristian, algún comentario, que quieras agregar, sobre esta pelea, donde todavía, se sigue quejando, por parte de la esquina azul, sobre el tema, de la careta, si, veo una pelea, una pelea muy pareja, hasta el momento, ligeramente, creo que este último round, Mafiodo, ha tenido mejores golpes, que Hernández, ya lo veo incluso, un poquito cansado, a Hernández, el de la, el de la esquina azul, si ya comienzan a, empieza a jalar un poquito de aire, el cansancio, y sobre todo el clima, es que bueno, ahorita que lo mencionan, pelear en estas condiciones, con cerca, arriba de 30 grados de temperatura, seguramente, lo que tenemos ahorita, aquí en la población, últimos 10 segundos, vamos a ver aquí, cómo pueden terminar, ya estamos prácticamente, en el final, está terminando, se está terminando la pelea, terminan los tres rounds, reglamentarios, y bueno, fue todo, vamos a esperar, la decisión oficial, de los jueces, no sé, quién sea, el, el favorito, para ustedes, a ganar esta pelea, si nos vamos, directamente, a lo visto, sobre, sobre el ring, pues yo creo que, Maggiudo, tendría que llevarse, esta contienda, no Mariana, claro que sí, lejos de las quejas, por la careta, creo que Maggiudo, se, se vio, pues ahora sí, que más contundente, y creo que es el favorito, también del público, y bueno, antes de dar a conocer, la decisión final, déjenme comentarles, que con la visita, de Neil Jones, no nada más, de bien impulsar el deporte, sino que también, vienen a realizar, algunas actividades, caritativas, como una visita al cerezo, y donar, el ganador, es para el equipo, de un grupo, de un grupo, así que, pendientes, y el ganador, de este combate, déjenme comentarles, que es Miguel, el maquillado, tal y como ahora, de justo, el pavo, por parte, de la esquina roja, en los 56 milogramos, algo justo, ¿no? Sí, la verdad, hay que mencionarlo, el hecho de que, de que ambos estuvieron, en todo momento, a máximo nivel, ambos nunca bajaron a guardia, sí, llegó un momento, en el cual, fue un factor importante, la cuestión de la careta, porque sí le estaba, molestando bastante, por allá, César Hernández, pero, volviendo a la pelea, Maguillado, golpes, todavía un poco más contundentes, que César Hernández, así que al final, el resultado, es justo, se lo lleva, quien se lo tenía que llevar, en esta, en esta quinta, quinta o sexta, ya van como seis, en esta tarde, de boxeo, en Finisterre. Así es, Javo, muy acertado tu comentario, y si bien lo comentas, esta es, ya está por arrancar, la sexta pelea, entre Donovan García, de San Pedro, contra Ángel Rodríguez, de Mapilí, en los 58 kilogramos, vamos esperando, a que suba, al ring, por parte de la esquina roja, Donovan García, nos acaban de comentar, aquí que las dos caretas, son rojas, y bueno, está por iniciar, ya, este combate, en los 58, en la esquina azul, presentamos, Ángel Rodríguez, y en la esquina roja, Donovan García, en los 58 kilogramos, presentamos, se preparan ya, en la esquina roja, directamente, desde San Pedro, de las colonias, Juanjo Abuela, Donovan García, escuchen nada más, los aplausos, y el ambiente, aquí en Finester, y arranca, el combate, arranca ya prácticamente, el combate, entre, Donovan García, de la esquina azul, del gimnasio, del Mapimi Rodríguez, en la esquina roja, por ahí, Ángel Rodríguez, vamos a ver, y ahora sí, arranca, el primer round, Cristian Padilla, te dejamos, este primer round. Sí, se ve una pelea, también muy interesante, vemos aquí, al discípulo, de Jorge, el Mapimi Rodríguez, Ángel Rodríguez, que está atacando, con todo, un buen intercambio, de golpes, ahí está, cómo va, hacia adelante, con todo, Donovan García, el originario, de San Pedro, de las Colonias, aquí, todo vestido, en color rojo, mientras que, en la otra esquina, está este, Donovan de San Pedro, que salió, prácticamente, bien afiladito, tratando de tirar golpes, hay que mantener la calma, son los primeros segundos, ahí, tratando, de ataquear, la parte de abajo, con ese gancho, y luego, el golpe, arriba, ahora, es Rodríguez, el que intenta, con ese volado derecha, que no logra hacer, buena respuesta, por parte, de Donovan, Donovan García, ahí está, otra vez, el intercambio de golpes, ahí, en el terreno corto, contra las cuerdas, ahora, Rodríguez, intentando, buena izquierda, por parte de, el de Torreón, Coahuila, el upper, la izquierda, derecha, combinación, los dos peleadores, conectando, buenos golpes, a izquierda, bien, por parte de, Ángel Rodríguez, intercambio, ahora, ahí, contra las cuerdas, Rodríguez, hacia adelante, bien manejado, en esa, guardia, de Donovan García, el volado derecho, está bastante, pero bastante pareja, este, primer round, de estos dos, en los 58 kilogramos, vamos a ver, si podemos ver, un buen espectáculo, que es lo que la gente quiere, últimos 10 segundos, ahí termina, vean a, a Rodríguez, cómo va hacia adelante, Donovan aguanta, ahora, Donovan va, contra las cuerdas, lo tiene, su merced, termina el primer round, con muchas emociones, este primer round, termina, por ahí, tanto con Donovan García, como con Ángel Rodríguez, pues, muchos buenos golpes, no moreno, sí, así es como una pelea, creo que hasta el momento, ha sido una de las más intensas, e interesantes, y, antes de continuar, los invitamos, a que nos sigan, a través de la página, de Yo Deportivo, y muchas gracias, a todas las personas, que se están conectando, para esta transmisión, desde Finister, donde, más adelante, les tendremos, una sorpresa, ya que nos acompaña, en esta función, Nick Jones, el medallista olímpico, de Atlanta, estamos a punto, de iniciar, el segundo round, Javo, quien es tu favorito, hasta el momento, fíjate que, viendo bien, por ahí, Ángel Rodríguez, lo está haciendo bastante bien, sin embargo, pues, Donovan no se ha dejado, no ha bajado la guardia, en ningún momento, ya, ha tirado buenos, buenos volados, así que bueno, vamos a esperar, a que arranque, este segundo episodio, de la sexta pelea, y así, como lo escuchan amigos, que nos siguen, a través de Yo Deportivo, arranca la segunda, el segundo round, en el cual, empiezan a pegarse, ambos directamente, que buen golpe, le terminan pegando, por ahí, a Donovan García, empiezan a pegar, suelta la combinación, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seguidos, no lo deja, pega, trata de pegar, por ahí, un engancho al hígado, sin embargo, termina agachándose, este de la camiseta, en color azul, se echa para atrás, empieza por ahí, a tratar de encerrarlo, sin embargo, no se deja, y empieza, a alejarlo un poco, con los guantes, marcando la distancia, le dan dos, sin embargo, se regresa, Mariana González, así es, estamos ahorita, allá, en la séptima, en pelea, no, en la sexta pelea, entre Donovan García, y Ángel Rodríguez, gracias por el avión, güey, vean nada más, Cristian, cómo ves este enfrentamiento, sí, vemos, sigue todavía, bastante parejo, vemos el intercambio de golpes, aquí vemos a Rodríguez, precisamente, el discípulo de Jorge Mapemir Rodríguez, cómo manejar bien la situación, pero vaya, que ha sido, se ha enfrentado, a un peleador, bastante complicado, como es el de San Pedro, de las colonias, Donovan García, ahí lo vemos, ir con ese jab de derecha, y luego, tratar de atacar con el upper, van a la marre, ahí en las cuerdas, viene, el tercero, en la superficie, el referee Pacheco, para imponer, la disciplina, dentro del cuadrilato, una vez más allá, viene el amarre, Rodríguez intenta, con esa derecha, el intercambio de golpes, la combinación, otra vez, buena, por parte de García, García, allá, otra vez a la derecha, una vez más, lo tiene contra las cuerdas, buen intercambio, pero ha sido, me parece que Donovan, el que ha conectado, los mejores golpes, al final de este segundo episodio, termina el segundo round. Exactamente, Cristian, termina este segundo round, pues por ahí vemos, a Ángel Rodríguez, es un poco, ya diezmado, ya medio cansado, incluso por ahí se acerca, a su esquina, con su seco, en el cual, Chile dice, tú tienes que echarle, mucho más ganas, en este, en este siguiente, en este siguiente episodio, que sigue de la contienda, mencionar, Cristian, que pues estamos ahorita, específicamente, en Finisterre, esta tarde de boxeo, la cual, como lo mencionaba hace unos instantes, Mariana González, estamos como a 35. Está haciendo calorcito, si yo, perdido, sin hacerle, ¿cómo se llama? Al adivinador, pues unos 32, a la chica de clima, ¿no? Sí, oye, pero no, si está haciendo bastante calor, sobre todo, bueno, nosotros, como quiera, estamos aquí en la sombrita, más bochornos, pero si se siente, obviamente, por el tema de la humedad, por las lluvias, en la comarca lagunera, pero estamos arriba de 30 grados, seguramente. Sin problema alguno, estamos arriba de 30 grados, arriba del cuadrilátero, yo creo que, los ánimos están tan calientes, que han de llegar a los 50, 70 grados, y arranca, en este momento, el tercer round, donde ya incluso, escuchamos por ahí, a los aficionados, gritos de los aficionados, que están apoyando, tanto a Donovan, como a Ángel Rodríguez, Ángel, que pues viste, con camiseta azul, y pantalón negro, con detalles en dorado, no es el caso, por ahí, de Donovan, quien viste completamente rojo, con las medias, en rosa, sigue la contienda, en la cual, tienen ya un poco cerrado, Ángel Rodríguez, lo empiezan a cerrar, contra las cuerdas, le meten uno, dos, tres, viene la combinación, baja la guardia, y empieza a ganar, a darle por la boca, puede ser que caiga, aquí en este momento, le pegan tres, cuatro, pero ya, se alcanza a recuperar, por ahí Ángel Rodríguez, el referee, empieza a dar un poco, un poco de distancia, y pues, pues bueno, mencionar que por acá, este, están, viendo un poco, de la contienda, empiezan otra vez, a recibir golpes, por ahí el caso de Ángel, quien termina dando uno, se queja, por ahí, de un golpe, ilegal, sin embargo, el referee dice que no, que regrese, a la contienda, Mariana Arras de Lona, así es, estamos muy, entretenidos, con este combate, entre Donovan García, y Ángel Rodríguez, por ahí me parece, que Donovan, está conectando, mejor que, el, Ángel Rodríguez, que viene, de Mapimí, desde Torreón, en Coahuila, y bueno, aquí ya, creo que, la naturaleza, se está apiodando de nosotros, porque empezó, a nublarse, después, de mencionar, que el sol, estaba pegando, alrededor de los 38 grados, centígrados, así que, estamos aquí ya, en el segundo round, de este combate, nuevamente, creo que, Donovan es quien, ha tomado las riendas, de este combate, acorralando, Ángel, y bueno, ya sonaron, 10 segundos, mañana, empiezan, se termina, ya, este round, yo creo que, Donovan sin problemas, puede llevarse, la victoria, yo creo que si, ahí vimos, mucho más, la contienda, por parte, de Donovan García, el cual, estaba, bastante cerca, incluso, de hasta, derribar, a la lona, por ahí, a Ángel Rodríguez, que también, tuvo muy buenos golpes, estuvo cerca, incluso, de conectar, un recto, el cual, dejara en la lona, por ahí, a Donovan, sin embargo, Donovan se repuso, mostró un poco más de temple, en ese, en ese ámbito, y termina reivindicándose, para, pues, lo que estamos viendo, que creo, no sé si coincides conmigo, Mariana, que, pues, se la va a llevar, Donovan. Por supuesto, Jaboto parece indicar, que el San Petrino, se va a llevar, esta victoria, nada más, estamos esperando, la decisión, el ganador, de la esquina, Roca, efectivamente, Donovan García, es el ganador, en este combate, por decisión, un anime, en los 58 kilogramos, sobre el, sobre Ángel Rodríguez, de Torreón Coahuila, del gimnasio, Mapimil, una victoria justa, para Donovan, porque te lo comentaba, hace un momento, fue el que, mejor se vio, sobre el cuadrilátero, y bueno, ya estamos a punto, de anunciar, la siguiente pelea, para José Gael López, y Jair López, los López, son los que van a subir, en este momento, el cuadrilátero, es lo que nos mencionaban, por acá, ahorita vamos, de todos, vamos a reivindicar, más bien, a asegurarnos, de los datos, sean correctos, de la siguiente, contienda, así que, vamos a esperar, para esta séptima pelea, la cual, la cual suena, pues bastante interesante, nos lo mencionamos, a partir de la cuarta, de la cuarta pelea, estaba un poco, más apretado, con golpes, más certeros, dentro, del cuadrilátero, y ahora, lo estamos viendo, mencionar también, dar las gracias, a Noel Díaz, Borroel, encargado, de esta transmisión, se está llevando, ahora sí, que las palmas, y los aplausos, dirían por ahí, en la toromaquia, los pañuelos blancos, se está llevando, Noel Díaz, vamos a escuchar, a la voz oficial, de esta, de esta corrienda, para que haga, la presentación oficial, de esta batalla, pelea, vamos a presentar, a la esquina azul, del gimnasio, de Tavo Rodríguez, de Torreón, Coahuila, con ustedes, Luis, Andai, y, 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 ahí está, allá, arriba, por parte, de la esquina, no, está ahí, roja, presentamos, del gimnasio, Caio, con ustedes, Andrés, Cordero, Andrés Cordero, también, haciéndose presente, en la esquina, pues bueno, azul y roja, ya están listos, y que va a sonar, la campana, que nos indica, que esta, esta pelea, está por arrancar, así que bueno, por la, esquina azul, de esquina roja, ya listos, para arrancar, esta pelea, y, pues vamos, con Cristian Padilla, sí, gracias Javier Chavero, bueno, vamos a ver, a la esquina, a la esquina azul, ya hubo ahí, el intercambio de esquinas, habían estado, cambiadas, pero bueno, pues ya interviene por allá, el referee, vemos, al discípulo de Gustavo, Tavo Rodríguez, también uno de los gimnasios, más importantes de Fox, en la comarca lagunera, en Torreón, Coahuila, con este muchacho Luis Adair, enfrentándose a, Andrés Cordero, del gimnasio K.O., allá también, en la ciudad de Torreón, Coahuila, pues bueno, aquí, el primer intercambio, de golpes, en el, los primeros segundos, de estudio, viene, allá, atacando, de, primera instancia, Luis Adair, tratando, recibiendo las instrucciones, por parte de su esquina, mientras que Cordero, tratando de esperar, y de analizar, la situación, Adair, ahí hace la finta, y luego, ataca abajo, otra vez, con esa izquierda, allá, a las zonas blandas, Cordero, intenta, y vean, buen contacto de izquierda, luego derecha, violenta, por parte de Adair, que intenta, conseguir los primeros, los mejores contactos, desde, estos primeros segundos, del primer episodio, otra vez, Adair, intenta, la respuesta, y, está, intentando, hacer, la, el contraataque, el peleador, Andrés Cordero, otra vez, contra la esquina, Adair, mostrando, buena, velocidad, aquí, está recibiendo, el conteo, de protección, por parte del, referee, que sintió, que había, un contacto importante, viene el conteo, y continúa, otra vez, Adair, vean, ahí, con ese, volado, de izquierda, intenta con el, ópera, ahora, es Cordero, el que va hacia adelante, abriéndose paso, con izquierda, derecha, recto, el volado, vean, otra vez, Adair, una vez más, haciendo contacto, la combinación, de izquierda, derecha, la mirada, puesta, en su objetivo, por parte, el del, Ignacio de Tava, Rodríguez, otra vez, llevando a Cordero, contra la esquina, y lo tiene, a su merced, últimos 10 segundos, de este, primer episodio, termina, este primer round, intentaba Cordero, hacia adelante, pero vean, como está concentrado, concentrado, termina este primer round, exactamente, Cristian, bien lo mencionas, ambos, no pierden la concentración, arriba, del cuadrilátero, si tenemos que decir, que tanto Andrés, como Luis, están entregando, una excelente contienda, en esta tarde, de boxeo, acá, en Finisterre, no Mariana, así es, y bueno, yo que me encuentro, desde acá, de este lado, donde está, la estrella, y medallista, de los Juegos Olímpicos, de Atlanta, 1996, déjenme decirles, que no lo han dejado, ni sentarse, Javo, con eso te digo todo, continúa, tomándose fotos, dando autógrafos, y bueno, creo que, una parte, está concentrada, en los combates, y la otra, por supuesto, en pedirle, la foto, a la estrella, y bueno, arranca, el segundo round, vámonos con Cristian Padilla, vamos con Cristian Padilla, Cristian, que también acabemos figurando, aparte de Nick Jones, anda, desde Leonel Messi, hasta la chita, lo dueña, acá en Finisterre, y no, estamos viendo aquí, pues, a todos los personajes, aquí andaba, la chita, lo dueña, allá, hacia allá, una chita, un brasileño, no, sí, dónde está Messi, no sé, por ahí andaba, sí, Messi, pero por aquí, veamos, cuando vemos, ya, volviendo, a la pelea, vean cómo, Adair va hacia adelante, siempre con ese, con ese deseo, de ganar la pelea, por supuesto, codicioso, para tratar de conseguir, los mejores golpes, ahí está, buena combinación, de arriba, abajo, le dolió bastante, fue un gancho, que hizo estragos, y me parece, que va a ser todo, va a ser todo, para Cordero, que se levanta, aguanta, y dice, vámonos, así es que, el reconocimiento, lo volvió a atacar, donde mismo, y esto parece, que va a ser todo, seguramente, para el peleador, ya termina, referí, suspende combate, así es que fue todo, par de ganchos, directamente, a la zona hepática, Javier, y terminó la pelea, exactamente, a final de cuentas, esta contienda, terminó bastante rápido, seguido, si tenemos que decirlo, Cristian, ahí está por ahí, hasta el reverie, pues ya está agarrando, cotorreo con la gente, es lo que estamos viendo, también está buscando, a Leonel Messi, que se nos perdió, estaba en un, teníamos aquí, la estrella, ahorita de nosotros, pero bueno, ya desapareció, a lo mejor, se fue a echar la piquita, aquí, en fin, pero bueno, vamos a seguir, bien lo mencionaba, Cristian, que pues un par de ganchos, terminan dejando, dejando ganador, vamos a la voz oficial, RSC, referí, suspende combate, a la esquina azul, Luis, ahí, Luis, ahí termina, dando dos golpes, bastante certeros, dos ganchos, que uno, termina doblando, por ahí, Andrés Cordero, lo deja doblado, se, se reincorpora a la pelea, pero, pues ya, ya ha tocado, después de este primer gancho al hígado, por ahí, de ahí, vuelve a hacer la misma, la misma técnica, pegar, por ahí, el, el gancho al hígado, que termina ya, pues, por finiquitar esta contienda, no es lo que terminamos viendo, así que Mariana, pues esta, esta batalla, la verdad, nos dejó, pues emocionados, por la técnica que vimos, por ahí, por, de parte de Luis Adahí, sin embargo, pues nos quedamos con ganas de más, ¿no? Así es, Javo, pero tú tranquilo, que ya vamos a arrancar el octavo combate, con José, José Gael López, contra Jair López, es el enfrentamiento de los López, Javier, José Gael viene representando al gimnasio Boxer, y Jair López, al gimnasio Azteca, siguiente pelea, estamos a punto de comenzar esta pelea pactada a tres rounds, vamos a escuchar a la voz oficial, ¿cuándo ustedes? Jair López, Jair López es quien es presentado primeramente por parte de la esquina azul, y la esquina roja, vamos con el audio local, Jair López, así que pelea de López, ¿no? Pelea de López, ni en la Navidad se peleaban tanto los López, por los terrenos de la abuela, pero ahora sí, arrancamos con este primer episodio, Cristian Padilla, adelante. La pelea de los López, uno del gimnasio Azteca, otro del gimnasio Boxer. Pelea un poco por los terrenos de la abuela, ¿no? Bueno, pues ahí están los tocayos de apellido, pero vemos precisamente a Jair y a José Gael, ambos ahí están precisamente presentándose en el centro del cuadrilátero, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el poblado de Finisterra, Coahuila, aquí a unos kilómetros de la población y municipio de Francisco y Madero, Coahuila, antes Chávez, como se conoce, ¿no? Antes Chávez. Buenas fallucas aquí. Ah, sí, fíjate que sí he venido, ¿eh? Sí, estamos muy buenas las fallucas, ya está en los yonques y las vulcan, ¿no? Así que bueno, ya comienza. Hay que traer a Marianita, la falluca aquí a Chávez. Hay que venir a la falluca de acá de Chávez, porque estamos puesta, yo estoy puesta. Y también, quien está muy puesto para este espectáculo, es por supuesto, y ¿dónde han salido? Ya se nos esconde otra vez como en los partidos del Barcelona, así que bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con esta función de los López. Empieza por ahí a golpear, buen golpe por parte de Jair, empieza a acercarse un poco más, sin embargo, José no se deja, empieza por ahí, hacen una pequeña pausa, pausa, porque hay un golpe, un mal golpe, por así mencionarlo, por parte de Jair hacia José, así que bueno, ya se está reincorporando, está haciendo un poco de tiempo para poder reincorporarse a esta función. El referido dice, vuelva, vamos a la contienda, choque de guantes, y arranca nuevamente esta batalla, Mariana González. Así es, una batalla bastante interesante, José Gael, que desde mi parecer ha sido el más contundente, creo que Jair tiene que empezar a cuidarse, porque estamos viendo una pelea, donde también la gente está muy metida, con estos dos jóvenes del refier, exactamente. Bueno Jago, nada más para comentarte que, yo veo más gente cada vez entretenida en este combate, pues encima de nosotros también, no, mencionar que sí. Creo que la gente ya comienza a llegar aprovechando, que el sol está empezando a esconderse. Sí, no, que bueno, tenemos que mencionar, tenemos que decirlo, pues hay gente que, que pues el boxeo es una de sus mayores aficiones, lo vemos en esta, en esta función en Finisterre, acá, este, a las afueras de Francisco I. Madero, y sí, como lo menciono, a lo mejor sí, sí nos sentimos un poquito más apretados, ¿por qué? Porque la gente está cada vez más cerca del cuadrilátero, porque no se quieren perder, absolutamente nada de los detalles que están viendo aquí, y ustedes amigos que nos siguen a través de la transmisión en Yo Deportivo, a través de la página de Facebook, gracias a Noel Díaz Borroel, encargado de esta transmisión, tú, mi querido Noel Díaz, te estás encargando de todo esto, así que gracias, manda besos al aire, y empieza, porque suena la campana, y arranca este segundo episodio de esta contienda de los López, José López en la esquina roja, contra Jair López en la esquina azul, empiezan a ambos a pegar, Mariana González. Así es, nada más para recordarles que así como este sábado, Nick Jones estuvo aquí en Finister, en Francisco I. Madero, también el próximo miércoles, ya en la tarde-noche, se encontrará en el gimnasio Alamedas de Torreón, así que tendremos a la figura, también en Torreón, en Coahuila, continuando con esta actividad, de fomentar el deporte entre los jóvenes, y bueno, estamos ya en el octavo combate, entre José Gael López contra Jair López, el enfrentamiento de los López, de este Finister, y un saludo también para todas las personas, que se están conectando, a través de Yo Deportivo, recordarles que pueden seguirnos a través, de todas las redes sociales, y compartir, por supuesto, esta transmisión que les llevamos, con mucho esfuerzo y trabajo, desde Finister, en Francisco I. Madero. Exactamente, Cristian Padilla, te cedemos los micrófonos, en este segundo round. Sí, vámonos al segundo round, ahí vemos precisamente, pues ha sido pareja la pelea, hasta el momento, vemos a los contendientes, Jair López, de la esquina azul, y José Gael López, del gimnasio Boxer, ahí está López, yendo hacia adelante, pero en banda, otra vez, intentando con ese recto, después el jab de derecha, buen movimiento de cintura, buena defensa, por parte, de Jair López, Jair que tiene, y lo vemos ahí, con esa careta blanca, y azul, mientras que José Gael, lo vemos ahí, con el color rojo, de nueva cuenta, yendo hacia adelante, otra vez, el intercambio de golpes, últimos 10 segundos, termina, y así, se van cada uno, a sus esquinas, muy pareja, Javier, Savero, y Mariana, esta pelea, la verdad, es que han sabido, ser inteligentes, ambos, y dar los golpes certeros, seguramente, va a ser, una difícil, y complicada, decisión, por parte de los jueces, ver quién es el ganador, exactamente, Cristian, y la verdad, lo que estamos viendo, en esta, calurosa tarde, de boxeo, en la comarca lagunera, es, pura calidad, los López López, están, como dicen en el barrio, se están rifando, un buen tiro, así lo podemos decir, lo podemos manejar, porque la verdad, es lo que estamos viendo, arriba del cuadrilátero, en este momento, los voy a contradecir, chicos, porque yo veo, más completo, a José Gael López, que es el, que está representando, a la esquina roja, y bueno, vamos a arrancar, con el tercer round, ya, ambos boxeadores, están en el centro, del cuadrilátero, Javo, ¿quién se va a llevar, esta victoria? Campana, campana, esquina, 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 acá en Finisterre, comienza, el tercer round, Cristian Padilla, como lo estás viendo, que esperas, para esta, esta tercera, este tercer capítulo, de la batalla. Sí, la verdad es que, me gusta, para que, el muchacho, Jair López, pueda, desarrollar, un mejor boxeo, ahí lo vemos precisamente, pero a Gael, lo veo también, bien concentrado, ahí está el intercambio, Gael López, pero vean a Jair, como intenta, con ese jab de derecha, y después remata, con esa, izquierda, ahora, respuesta, por parte de Gael, ahí está, buena defensa, buena, guardia, por parte de, el de la esquina roja, y buena derecha, ese cruzado, derecha, por parte de Jair, la respuesta, ambos han conectado, buenos golpes, sobre todo, lo que, de esta pelea, estamos en el tercer episodio, otra izquierda, buena derecha, el volado, de, José Gael, allá se quejaba, precisamente, Jair, de un golpe, ilegal, ya, no hubo ningún problema, intentaba por allá, conectar, con el, tercero, en la superficie, saludos al referee, el señor Alberto Pacheco, mejor conocido, como el marciano, y ahí está, ahora, Gael, el, no pensando hacia adelante, pero bien, aguantó la metralla, y Jair, intentando, y buena, izquierda, por parte de Jair, a Gael, ahí, aguantando, intentando, y buscando, estudiando, el mejor, el mejor, contraataque, está haciendo calor, por acá, en la población de Finisterra, últimos 10 segundos, se está terminando, ya la pelea, se está terminando, vamos a ver, quién puede, dar los mejores golpes, José Gael, va hacia adelante, viene, termina, acabó la pelea, Cristian Padilla, Mariana González, Noel Díaz Borroel, y Javier Chavero, quienes están, en esta transmisión, mencionarles, amigos, que nos siguen, a través, de Yo Deportivo, esta función, se está poniendo, cada vez, más apretada, golpes, más fuertes, más certeros, y también, la calidad, sigue aumentando, el referido, solicito bastante fuerte, Mariana, ¿no? Sí, vamos, en la octava pelea, de esta función, y pues, estamos esperando, a que el juez, quién va a ser, el ganador, entre José Gael López, y Jair López, aprovechando que, bueno, ahorita, ahorita, tenemos aquí invitados, en el palco de transmisión, pero vamos, con la voz oficial, decisión unánime, el ganador, de la esquina, roja, José, Gael, José, José Profeta, Mariana, se los dije, José Gael López, se ve más certero, más contundente, y creo que es un justo ganador, Cristian, Cristian, comentario, sí, la verdad, es que, coincidimos con los jueces, me parece que, José Gael López, conectó los mejores golpes, manejó una mejor pelea, fue pareja, pero, sí, estuvo un poquito inclinada, me atrevería a decir, que de los tres rounds, dos, los gana, en este caso, José Gael López, así es que, bueno, pues vamos con la decisión, de los jueces, exactamente, oye Cristian, aprovechando, pues que bueno, hay un poquito de gente, aquí acompañándonos, antes de la pelea, de César Chávez, nombre de boxeador, literal, aquí tenemos a alguien, que está desde hace como cuatro peleas, con nosotros, a ver, ¿cómo te llamas hermano? ¿Cuál es su nombre? Si estaba acá, ya le dio vergüenza, había un micrófono, y le dio vergüenza, pero, ¿cómo te llamas? A ver, dame, Jesús, el Jesús, dice el Jesús, este, ya le dio pena, si estaba, comente y comente, ya no quiso, ¿no? Bueno, vamos con esta séptima pelea, Cristian, así es, pero bueno, así pasa, hay gente que ve cámara, y se quita el micrófono, no, azul, con ustedes, Brandon, Solís, Brandon Solís, por parte de la esquina azul, es, ¿quién va? El gimnasio, KO Boxing, César, Chávez, nombre, como lo dije hace rato, nombre de boxeador, nombre, hasta de campeón, podremos decirlo, a lo mejor es muy pronto para hablarlo, pero pues vamos a ver, César Chávez, por parte de la esquina roja, Mariana. Así es, César Chávez, por parte de la esquina roja, y bueno, aquí hubo una, un cambio, Javier, por parte de la esquina azul, tenemos a Brandon Solís, en un principio estaba programado, Gerard Borrego, pero bueno, ahora Brandon se va a subir, para representar a la esquina azul, en un combate que, arranca, desde Finister. Empieza este primer round, como lo mencionamos, desde la esquina roja, César Chávez, desde la esquina azul, Brandon Solís, ambos empiezan a golpear, por ahí el primero que contacta de buena forma, es, César, ya empieza incluso también por ahí, Brandon, a soltar alguno que otro volado, empiezan a pegar, empiezan a marcar la distancia, en esta contienda, sin embargo, César empieza otra vez, a dar golpes certeros, en la cara, Mariana, así que comienza, empiezan a marcar, con la zurda, la distancia, para abrirse espacio, y con la derecha, poder finiquitar, de un buen golpe, esta pelea, por ahí tira uno, en la cual no le da, Brandon, marca otra vez, por ahí César Chávez, la distancia con la zurda, bueno, y mencionar, si nos llega a la mente, o al oído, el nombre de César Chávez, lo primero que pensamos, es en el gran campeón, lo tenemos aquí cerca, un par de golpes, bastante certeros a la cara, pero se recupera rápidamente, por ahí Brandon, Mariana González, a ras de lona, César Chávez, que le está haciendo honor, al campeón mexicano, que bueno, que hasta el momento, se ha visto, pues unos firmes, más complejos, y bueno, aprovechamos, para mandar saludos, a todas las personas, que nos están siguiendo, en esta transmisión, aquí ya, nuestro público, está muy emocionado, y muy entretenido, cantantes, tenemos de todo Javier, así que, muchas gracias, por acompañarnos, ya ven, bueno, acá, ya seguimos, ahí tiran un golpe, el cual no terminan conectando, así que, este, seguimos con esta contienda, entre Brandon Solís, y César Chávez, el cual, sigue pegando, bastante fuerte, tienen por ahí, arrinconado, al boxeador, que está, vistiendo completamente, de rojo, sin embargo, pues por ahí, termina, con buena técnica, saliéndose de la esquina, y lleva la batalla, hacia las cuerdas, para poder, encerrar, tenemos aquí, los golpes de cerca, 10 segundos, quedan Mariana González, bueno, ahí está Mariana González, por acá, pues es que sí tenemos que mencionar, con el público, el público me estaba preguntando, que por dónde estábamos transmitiendo, y pues nada más, les estaba comentando, que a través de las redes sociales, de Yo Deportivo, exactamente, acá, este, pues se nos acercan los muchachos, no hay que mencionarlo, el palco de transmisiones, está bastante cerca, de pues toda la gente, que está disfrutando aquí, en Finisterre, esta función, que es lo que estamos viendo, ahorita, ahí, vemos también, por ejemplo, que pues mucha gente, ya había de aquel lado, donde están viendo ustedes, hacia el fondo del ring, del cuadrilátero, mucha gente, que ya se traslada, hacia la espalda de nosotros, porque el sol, es bastante pesado, en este momento, a esta hora, pues sin mencionarlo, es la hora, es la hora, que está pegando el suavecín, sí, claro, y nosotros estamos esperando, que arranque, el segundo episodio, o que llueva, o que llueva también, o que llueva también, no nos querían nada, Mariana y una lluvia, una lluvia de golpes, arriba del cuadrilátero, que estamos esperando, en unos instantes más, en esta pelea, a ver, adelante para acá, hermano, ¿cómo te llamas? Dale, ya hablaste, Jesús, Jesús, ¿quién crees que lleve, este segundo episodio, que ya arrancó? Pues yo creo que gana el rojo, ¿no? Y el azul, no se la complica, dijo el rojo o el azul, pero empieza allá, bien encerrado, al de pantaloncillo rojo, lo tiene sobre las cuerdas, pero nuevamente, sale avante, tras una combinación, muy, muy interesante, de golpes, en esta pelea, otra vez, tienen al de pantaloncillo rojo, en la esquina, puede finiquitar, le pega uno, por abajo, intenta aventarse uno, pero sin embargo, no, no se dejan, empiezan con el toma y daca, Mariana González. Así es, Javo, precisamente César Chávez, es el que se las está viendo complicadas, con Brando, que bueno, arrancó este segundo episodio, de una forma directa, ¿no? De lo que iba, entonces, estamos viendo que, en estos momentos, Brandon es el que está controlando, sobre el cuadrilátero, creo que, creo que está muy parejo este combate. Exactamente, Mariana, ahorita, bueno, lo mencionabas, por ahí, Brandon es el que se ha ido más al frente, en esta contienda, sin embargo, también la buena técnica, la cual estamos viendo en este momento, por parte de César Chávez, que sí, comúnmente es el que más termina cerca de las, de las cuerdas, pero, pero siempre termina mostrando una buena técnica, para escapar, que eso también es básico, en una pelea de box, ahí termina por ahí perdiendo, el, el guarda, o el protector bucal, por ahí, Brandon Solís, de la esquina, de la esquina roja, basura, es que a veces lo cambian, está todo contrariado, pero bueno, dice el referee, que vuelva, choquen los guantes, y arranca por ahí, alcanzamos a ver un cabezazo, por parte del, que viste de azul esta tarde, sin embargo, pues por ahí, Brandon empieza a pegar un poco más, otra vez, ya por ahí, vemos que hay un abrazo, por parte de César Chávez, Mariana, lo quiere mucho, probablemente, probablemente sí, pero yo nada más, quiero recordarles, para que no se nos olvide, el pecado principal, de este combate, que es apoyar, al deporte, en los jóvenes, fomentar el deporte, y bueno, aquí, Nate Jones, que es la estrella, que estuvo visitando, esta función, estará también, en Torreón, Coahuila, el próximo miércoles, así que, pendientes, porque les estaremos llevando, toda la información, con relación, a la visita, de este, medallista, olímpico, en Atlanta, 1996, que ya no lo veo, Javo, creo que ya también, le caló el sol, y se nos quedó, no, es que no lo han dejado, no lo han dejado sentarse, creo que se va a ir de aquí, con dolor de pierna, con dolor de mano, por estar firmando tu autógrafo, con dolor de lo que sea, porque si no lo han dejado sentarse, con dolor de mano, a Nate Jones, que está por ahí, pobre, otra le vamos a dar, este, agua milagrosa, de la comarca lagunera, en inglés, ahorita, let's go to, interview this man, en inglés, don't worry, arranca, arranca un nuevo episodio, en esta contienda, de pantalón azul, Brandon Solís, de pantalón rojo, César Chávez, lo que estamos viendo, en esta contienda, Solís empieza otra vez, a maniatar, a César Chávez, el cual, lo terminan aventando, pues ahora sí, que hasta el rincón, sin embargo, el referee hace ahí, una pequeña pausa, y manda los dos al centro, del cuadrilátero, otra vez, renodamos las acciones, por ahí un golpe, pues volado, intentaba hacer, un gancho al hígado, César Chávez, una buena combinación, pega dos veces, en la careta, empiezan a pegar, ambos ya están, con esa, con esa presión, de que está por terminar, esta contienda, sin embargo, pues los golpes, no paran, tanto de Brandon, como de César Chávez, Cristian Padilla, que se acerca, para acá, es el cierre, Mariana González, tiene Cristian Padilla, para comentarnos, que está, que le parece, estamos viviendo, un cierre trepidante, por lo que podemos ver, vean ese upper, de izquierda, ya, estando, estrellándose, en el rostro, estamos ya viviendo, los últimos momentos, emocionantes, de esta pelea, vamos a ver, quién es el indicado, quién es, el ganador, allá, estudiándose, el golpe, la izquierda, la derecha, combinación, ahora, en el campo, en el terreno corto, allí, intentando, atacar, las zonas, blandas, este muchacho, es César Chávez, hay un, algún problema, está, el protector, bucal, de Chávez, ahí, en, el suelo, ya, no hubo ningún problema, y, ahora, si viene, listo, Chávez, ahí, abajo, arriba, el upper, los ganchos, y luego, Solís, intentando, con esa derecha, últimos 10 segundos, estamos ya, ahora, Solís, dando los mejores golpes, aquí está el término, bueno, upper de derecha, por parte, del de la esquina, azul, ahí está César Chávez, y bueno, estamos terminando, ya prácticamente, con esta pelea, Mariana, hoy, estamos viendo, excelente, entrega de los muchachos, saben que vienen, a un lugar, lejos de su casa, y que la gente, pues está necesitada, y quiere ver buen box, así es, Cristian, al final de cuentas, creo que el objetivo, de esta función, se está cumpliendo, que es bueno, fomentar el deporte, entre los jóvenes, así que estamos a punto, ya de conocer, quién es el ganador, de este combate, entre César Chávez, el campeón, diría Javier Chavero, y Brandon Solís, por parte de la esquina, azul, me parece que, han sido, han sido, encuentros, bastante interesantes, el ganador, donde los jóvenes, al final de cuentas, demuestran tus ganas, por, llegar a algún día, cumplir ese sueño, de llegar al boceteo, profesional, y bueno, el ganador, fue nada más, y nada menos, que el campeón, César Chávez, de la esquina roja, el gran campeón, así que, con eso estamos terminando, el noveno combate, de esta tarde. Nomás le faltó el julio, nomás le faltó el julio, este, pero bueno, volviendo, a este, a esta contienda, Mariana, pues, lo veíamos, ambos estaban dando, muy buena pelea, tanto Brandon Solís, como César Chávez, sin embargo, pues ahí los jueces, determinan, que, que César, sea quien, se lleve, esta batalla, va a haber, batalla, batalla femenil, porque muchos dicen, ay, para qué vemos, no, la verdad, son las batallas, que más llaman la atención. Oye, y esa pelea femenil, se la vamos a dejar completa, Marianita, porque es la, así como le gusta el fútbol femenil, vale, dejamos la pelea femenil, el tenis, el americano, el béisbol, este, no hay deporte que no le guste, se la vamos a dejar completa, completa, no te creas, ahí le vamos a ayudar. Nada más para comentar, de qué lado, Nick Jones está dando, de golpes, con uno de los jovencitos, que asistió aquí, también, para presenciar, no, 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 están practicando, vean nada más, todos ahí atentos. Me asusté, dije, muy bien, está pegando el señor, pero no hay alguien que está bajando por ahí, es para, claro, está. antes de la contienda, a lo mejor, porque se había identificado, ¿no? Este, porque se había identificado, a lo mejor le recordó, pues, cuando él era un pequeñuelo, ¿no? Un niño, tal vez, sí. Así que, pues, ahorita vamos, ya prácticamente, con la siguiente contienda, Mariana. La décima, contienda. La décima, la diez, la que muchos dicen, debería de ser la, azul, la que destaque, la diez, ¿no? Vamos con Jaciel Muñoz. Hablando de diez, Leo Messi, está del lado del cuadro. Bueno, hay que mencionar, porque este chistecito local de Leo Messi, hay una persona, la cual está, acá, en la, en esta tarde boxística de Finisterre, que, pues, tiene cierto parentesco con el astro argentino, ¿no? Ahorita, a ver si lo podemos enfocar, por ahí, a la, al encargado de la transmisión, Noel Díaz Borroel, a ver si podemos enfocar, a la copia de Leo Messi, ¿no? Que anda por allá, de aquel lado, aquel Messi del dos mil dieciséis, con el cabello teñido de rubio, y tenemos también, eh, otra persona que se parece a Daniel Emanuel Dueña, de, pero con la camiseta de Brasil, o sea, son cosas que uno se encuentra un sábado por la tarde, ¿no? Por supuesto, muchos personajes aquí, desde Finisterre, donde estamos transmitiendo completamente en vivo, a través de las redes sociales, de Leo Deportivo, y bueno, estamos esperando, a que arranque el siguiente combate. ¿Quiénes son los que van a la, a la contienda Mariana? Vamos a escuchar, tres kilogramos, tres rounds, tres rounds, son los que van a estar en esta, en la esquina azul, con los que van a estar en la esquina azul, en esta contienda, y en la esquina roja, del gimnasio Box Dragon, Alan Isaias, es quien va a estar defendiendo los colores en rojo, como les mencionó, como les mencionó, una pelea, a tres rounds, y nos vamos ya prácticamente, a que suene la campana, de que arranca esta contienda, nos vamos con la voz oficial, con Cristian, Padilla Herrera, a quien le damos dos micrófonos en este momento. Y vámonos, porque aquí, rápido, está, así el Muñoz, yendo hacia adelante, vean, nada más allá, Alan Isaias, precisamente es el que va hacia adelante, tratando de terminar primero la pelea, pero Jaciel Muñoz, aguantando Isaias, ahí con esta izquierda, ahora Muñoz, y empujando hacia adelante, es certero, los golpes por parte, del de la esquina, del de la esquina roja, ahí está Isaias, del gimnasio Box Dragon, ante Jaciel Muñoz, del gimnasio Knockout Boxing, Muñoz lo puede identificar, por la playera azul, mientras que, Alan Isaias, vestido prácticamente, todo de rojo, vean a Muñoz, como intentaba, y luego Isaias, allá, manteniendo la guardia, buen intercambio de golpes, otra vez, yendo hacia adelante, Isaias, con esa combinación, de izquierda, y derecha, atacando, las zonas, blandas, allá, el de la esquina roja, otra vez, y Isaias, yendo hacia adelante, con ese llave, de zurda, tratando de abrir, el camino, otra vez, allá, arriba y abajo, fuerte, el calor, que se está viviendo aquí, a estas horas, en la población, de Finisterre, la derecha, de parte de Alan Isaias, otra vez, izquierda, derecha, respuesta, de Hacier, que ahí intentaba, estamos en los últimos, los últimos instantes, de este primer episodio, y bueno, yo creo que fue, el famoso round de estudio, donde no se quisieron, ahora sí que, desfogar, todas las energías, están tratando, de medir el terreno, y vamos a ver, que viene en el segundo, en el segundo round, exactamente Cristiano, nos pudieran comentar, que fue lo que pasó, con el combate femenil, que pasó con femenil, si es el que sigue ahorita, después, va a ser el onceavo, verdad, muy bien, pues es que, como dice, a final de cuentas, a veces, algunos equipos, se arman con el final, sí exactamente, así que vamos ahorita, vamos ahorita, este, con más, dentro de esta, de esta tarde, boxística, que se presenta, en Finisterre, si nos vamos, a la lengua, a fin de la tierra, es como se traduciría, al español, al español, o castellano, pero pues, ahorita escuchamos, también por acá, una que otra combinación, porque, porque ya están haciendo sombra, previo a algunas de las, manopleo, también sombra, ¿tú se le puedes decir? No Cristian, la sombra es cuando, sombra es cuando, la que traes en los ojos, no, no, la sombra es cuando, sombra es cuando, cuando boxeas así, así, con el aire, pues, ya arrancó, ya arrancó el segundo episodio, de esta, chale mi jabo, vamos, estamos mencionándolo, desde la esquina roja, por ahí está, Alan Isai, son ojeras, no son sombras, son ojeras, ah perdóname, disculpe, pensé que era maquillaje, y de la esquina azul, Jaciel Muñoz, es quien está, en este momento, pues ya pegando, por ahí, vemos, varias combinaciones, buenas, Mariana González, que nos están dejando, un grato, sabor de boca, la gente que está siguiendo, esa transmisión, a través de Yo Deportivo, en Facebook, me parece, que comenzó, a tomar más relevancia, en la práctica, que están teniendo acá, los jóvenes, con Nick Jones, y parte de su equipo, exactamente, Mapimi también, ahí está involucrado, y bueno, como bien lo comentabas, Alan Isai, y Jaciel Muñoz, se están enfrentando, en este ya, décimo round, de la función, y que se está llevando a cabo, desde Finister, ahí lo tienen, otras cuerdas, ahí lo tienen, otras cuerdas, Mariana, aquí la gente está, pues está muy emocionada, yo creo que podemos decir, que están bastante emocionados, están emocionados, por lo que estamos viendo, porque mira, tenemos aquí, enfrente, dos jovencitos, que posiblemente, pueden ser, las futuras estrellas del box, local, y hasta nacional, por supuesto, así es, así que bueno, vemos, por ahí, Alan Isai, que ya le mencionan, he escuchado, que le dicen el papucho, Alan Isai, del otro lado, Jaciel Muñoz, que está, pues ahora ahí, ahí están tratando, de encerrarlo, en una de las esquinas, sin embargo, pues como menciono, una de las técnicas, o de los buenos entrenamientos, que te deja el boxeo, es escapar, de los encierros, suenan los 10 segundos, previos a terminar, este segundo episodio, vemos, por ahí Alan Isai, ya echado hacia el frente, suena la campana, Mariana González, termina este segundo round, de esta décima contienda, así es, ya estamos listos, desde mi punto de vista, me parece que Alan, es el más fuerte, en estos momentos, pero yo, yo, desde, desde donde estoy ahorita, observando la batalla, déjame comentarte, que, tenemos mucho talento, tenemos mucho talento, y al final de cuentas, me parece que esta función, está cumpliendo con el objetivo, de dar a conocer, o relucir, a las futuras promesas, del boxeo local, entonces, me parece que, que Nick Jones, no nada más vino, a motivar, sino que también, a notar, a darse cuenta, de que aquí, en la región, hay talento, así que, estamos ya listos, para iniciar, con el segundo episodio, entre Alan, Isai, y Jaciel Muñoz, exactamente, vámonos, dejándole, los micrófonos, a Cristian, el titán Padilla, estaba platicando, Cristian, el titán Padilla, Cristian, adelante, y vámonos, con este tercer round, ahí está bien, como, Isaias, con ese volado, que no logra, tener ahora, Jaciel Muñoz, ahí, estudiando, bastante, Isaias, va haciendo, hacia adelante, con ese, chav, de derecho, otra vez, ahí, bien puestos, los pies, sobre, la lona, de este cuadrilátero, instalado aquí, bien, ahora, Jaciel Rodríguez, con esa izquierda, en el rostro, de Isaias, Alan Isaias, del gimnasio, Box Dragon, Jaciel, atacando abajo, ya comienza, a sentirse, el calorcito, ahí en el centro, del cuadrilátero, sin duda, calorcito, calorcito, no, pues calor, calorcito, yo te veo, bastante refrescado, Javier, no, pues es por el, es por el calor, Cristian, pero bueno, tenemos que mencionar, gratis, si, aquí, gracias a la gente, de la, de la producción, que nos trajo unas botellitas de agua, porque la verdad, si está haciendo muchísimo calor, pero ya, ya continúa, esta pelea, entre Alan Isaias, y Jaciel Muñoz, los cuales, están brindando, al público presente, en esta plaza de Finisterre, una muy buena contienda, una muy buena pelea, se va al frente, por ahí, Alan Isaias, sin embargo, Jaciel, no lo permite, no permite que, se haga, se haga de los puntos necesarios, para que los jueces, le terminen dictaminando, y dando, a él, la pelea, Cristian Padilla, pues también, mencionarlo, una figura dentro, del periodismo, en la comarca lagunera, está muy asediado, claro que sí, no, 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 es muy cotizado, Cristian Padilla, narrador, narrador de fútbol, de boxe, de, de béisbol, de torneos, torneos de canicas, este, próximamente, tiro, este, deportivo, este, si, si va a haber una competencia, de tiro deportivo, si, si, lanzan discos, y con una escopeta, le tiran, el primero que van a aventar, el disco, el primero es el de José José, el volumen, número, no te creas, ah, bueno, ya ha terminado prácticamente, la pelea, y bueno, pues vamos a escuchar, mi estimado, Javier Chavero, Marinita González, cuál es la decisión, de los jueces, exactamente, vamos a esperar, qué es lo que los jueces dictaminan, después de esta buena pelea, Cristian, Mariana, que, que pues sí, al final de cuentas, estuvo muy cerrada, ambos peleadores, nos entregaron, muy buenos golpes, buenas combinaciones, arriba del cuadrilátero, pero Mariana, pues, pues te dejo, yo creo que, para que tú digas, quién es, quién se lleva, para esta pelea, así es, estamos, a unos segundos, de escuchar, quién es, el ganador, por decisión, dividida, por la esquina, el ganador, por la esquina roja, es el ganador, por decisión, dividida, que vendría siendo, ya el décimo combate, de la tarde, y ahora sí, vamos a empezar, con los combates, femenines, Jaime García, y Carlos González, Jaime García, no, hubo un cambio, va a ver, va, ¿qué va primero Cristian? Cristian, ¿ya? Perfecto, me sentí Jorge Campos, no, pero ya va el combate femenil, Mariana, ahorita mencionar, nada más que nos confirme, ahorita que están muy bien los nombres, ahí están las dos, Fernanda Rodríguez, Fernanda Rodríguez, y, Fernanda Rodríguez, y María Aguilar, y, damas y caballeros, recibimos, escuchamos la voz, principal, pelea femenil, de esta tarde, presentamos, en la esquina roja, en la esquina roja, pelea pactada, en los cincuenta y siete, esta pelea pactada, en los cincuenta y siete, kilogramos, con ustedes, María Aguilar, va por parte de la esquina azul, María Aguilar, en la esquina azul, Fernanda Rodríguez, Fernanda Rodríguez, de la esquina azul, y de la esquina roja, ahora sí, en la esquina roja, del gimnasio, Alejo, María Aguilar, María Aguilar, son las contiendas, que se esperan, esta, esta batalla femenil, creo que, la indicada para ello, es, Mariana González, Mariana, pues, ahora sí, que te dejamos los micrófonos, obviamente, aquí vamos a estar respaldándote, como siempre, pero, adelante, muchas gracias, Javo, bien lo comentas, esta es la primera pelea femenil, después de 10 rounds, ya acabamos en los 10 batallos, 10 batallas ya, y bueno, aquí comenzamos, con la, el combate entre Fernanda Rodríguez, por parte de la esquina azul, y María Aguilar, de la roja, en los 57 kilogramos, una pelea pactada, 3 rounds, primer round, fuera la campana, eso fue lo que se escuchó, en los micrófonos, así que, aquí vamos, obviamente, ambas, estamos viendo a María Aguilar, Fernanda Rodríguez, que es la que comienza a imponer, sus condiciones, están ya ambas, luchadoras, en el centro, del cuadrilátero, María Aguilar, midiendo un poco, Fernanda Rodríguez, de la fantasía, sin comienza, como si creiéramos, una bocina de travesar, no, eso no pasa, no, eso no pasa, bueno, nada más, así apuntalando, Mariana, por ahí vemos que, que Fernanda es quien lleva, ahorita la batuta en el combate, Mariana, por ahí mencionar, que María está, pues tratando de responder, a los golpes, que Fernanda le tira, sin embargo, pues, Fernanda es la primera, que marca la distancia, con los impactos, y después trata, de buscar, la guardia abierta, por parte de Mariana, Javo, conviene resaltar, que Fernanda Rodríguez, está muy firme, está muy atenta, a la reacción, de María Aguilar, creo que, hasta el momento, creo que la, la pelea está muy pareja, ya sonan los 10 segundos, cerca, ahora es María Aguilar, quien toma las riendas, de este comate, y se termina, el primer, en la campana, Mariana, con la campana, con la campana, y pues ya terminan, en una, seña de deportivismo, chocando los guantes, si así es, y estamos viendo ahorita, que Fernanda Rodríguez, está, en la parte de la espalda, que rico, para refrescar, no podríamos subir, los brazos, pero, pero, porque la verdad, también, creo que no se puede eso, pero, ojo, no porque, por parte de la esquina roja, no, claro que no, por parte de la esquina roja, el coach, le está dando, indicaciones, a María Aguilar, exactamente, Mariana, mencionar, que ambas, peleadoras, traen un, un buen físico, también, segundo, mencionar, que ambas, no han dejado, de dar golpes, desde el, primer campanazo, están, ambas, vamos con el segundo, adelante, vas, venga, estamos viendo nuevamente, exactamente, estamos viendo nuevamente, esta, contiene entre Fernanda Rodríguez, y María Aguilar, Fernanda, quien viste completamente azul, con una franja blanca, y María, quien trae por ahí, el pantaloncillo rojo, con blanco, y, la parte de arriba, el top, es en negro, así que, por ahí ambas, después de este round de estudio, el primer round, ya el segundo, es dar un poquito más, de espectáculo, y así ambas, están, buscando hacerlo, quien lleva la batuta, lo mencionamos, del primer round, es Fernanda Rodríguez, quien es, quien más marca distancia, con los impactos, con la izquierda, para después buscar, que baje la guardia, María, pero María, termina respondiendo, ya tienen en este momento, a Fernanda, atrás, las cuerdas, sobre las cuerdas, así que, está buscando por ahí, impactar uno, que sea, pues, definitivo, para terminar esta contienda, mucho más rápido, pero Fernanda nuevamente, se abre, el espacio, termina saliendo, de las cuerdas, y ya están ambas, al centro del cuadrilátero, por ahí, se vio un ligero cabezazo, sin embargo, el referee dice, que no, que siga la contienda, Mariana González, que ojo, porque Fernanda Rodríguez, está respondiendo, de una manera, más inteligente, si bien, a lo mejor, ahorita, María Aguilar, se le dejó ir, creo que Fernanda, está sabiendo, medir muy bien, a comparación, de María, que bueno, acabe mencionar, que este, es el primer combate, femenil, es la pelea, número 11, de esta función, en los 57 kilogramos, estamos en el segundo round, y aquí, desde mi punto de vista, Javier Fernanda Rodríguez, es quien ha tomado la batuta, desde el comienzo, a pesar de por ahí, ver destellos, de María Aguilar, les recordamos, que nos pueden seguir, a través de las redes sociales, de Yo Deportivo, porque ahí, estaremos compartiendo, toda la información, sobre esta importante función, que tiene como objetivo, impulsar, el deporte amateur, entre los jóvenes, se termina el segundo round, suena la campana, y bueno, se termina, el segundo round, Javier, creo que, comentaba hace un momento, creo que Fernanda Rodríguez, es quien ha llevado la batuta, en estos dos rounds, a pesar de que hemos visto, destellos de María Aguilar, pero aún así, me parece que, la boxeadora, de la esquina azul, es quien tiene las riendas, exactamente, Mariana, mencionar que, Fernanda Rodríguez, si, lo vimos desde el primer episodio, a pesar de que fue, el episodio de estudio, de ambas boxeadoras, Fernanda fue la que empezó, a dar un poquito más, de, de, por ahí, de destellos, de que pues, está un poquito más preparada, sin embargo, más, más carácter, más temple, arriba del cuadrilátero, sin embargo, no faltó, uno, o dos, tiros, por parte de María Aguilar, quien ha intentado, no dejarse, porque, al final de cuentas, esto también es, es percepción, por parte de los jueces, y lo vimos bastante bien, arranca el tercer episodio, Mariana González, así es, tercer episodio, entre Fernanda Rodríguez, y María Aguilar, aquí estamos viendo, ambas boxeadoras, en el centro del cuadrilátero, vean nada más, con qué firmeza, está plantada, Fernanda Aguilar, que bueno, al final de cuentas, me parece que, que ha sido más contundente, por el lado contrario, vemos que María Aguilar, se ha mostrado, un poco más atrevida, a la hora de conectar, sus golpes, pero bueno, la paciencia de Fernanda, la han llevado, a tener, y a dominar, por completo, este combate, en los 57 kilogramos, conectar, y bueno, aquí desde Finisterre, donde estamos transmitiendo, completamente en vivo, ahora si, el sol, se relajó un poco, y ya empieza a nublarse, mostrando un ambiente, un poco ya más agradable, no Jau, porque déjame decirte, que está nubladita, a pesar de que nosotros, estamos en sombra, se sintió el calorcito, desde que comenzó la función, y bueno, ahorita creo que, ya comienza a aportarse, un poco más agradable, el solecito, ocultándose un poco, exactamente Mariana, permitirnos, continuar, con este importante evento deportivo, exacto, a final de cuentas, esta contienda, en la cual estamos viendo, pelear, en este momento, a Fernanda Rodríguez, quien viste de azul, contra María Aguilar, quien viste de rojo, con negro, están dando ambas, una gran contienda, y el clima se puso, como lo dices Mariana, pues benévolo, con toda la gente, que está, necesita acá, en la plaza de Finisterre, la plaza principal de Finisterre, continúa, Padilla, pues está, ahora sí que está picado, no, no, la verdad es que, aquí estamos ya viendo, prácticamente el final de la pelea, estas peleas femeniles, sinceramente, vemos, como ese, el hambre de las chicas, también para poder ganar las peleas, aquí termina, vamos a ver, yo en lo general, vi una pelea también bastante pareja, vamos a ver, los jueces, quienes, quienes deciden, la peleadora, que va a ser ganadora, en este caso, si nos preguntan, bueno, en lo personal, si me preguntan, bueno, primeramente Mariana, en lo personal, si te preguntan, ¿quién crees que se ha llevado esta contienda? creo que, esto debemos decirlo, porque durante toda, la narración, de este combate, estuvo bien, creo que estuvo un poco, la balanza inclinada más, hacia Fernanda Rodríguez, al final de cuentas, fue quien, se plantó de una forma, más inteligente, sobre el cuadrilátero, y creo que, sería la justa ganadora, si me preguntas, igual, creo que Fernanda Rodríguez, en esta, en esta batalla, de exhibición, se debió haber llevado, son las ganas de ambas, por demostrar, su talento, y sobre todo, sus ganas, de trascender, en este deporte, de la esquina roja, María, 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 bueno, ya como lo acabamos de escuchar, por parte de Cristian Padilla, la ganadora, fue María, María, en la esquina roja, Jaime García, frente a Carlos González, se preparan, Kalel, y Aurelio González, Kalel, dígate, Kalel, y Aurelio González, exactamente, eso es lo que iba, Kalel, que es uno de los nombres, que suena, suena, lo que iba, el comentario, el nombre de Kalel, viene de la, de la historieta, de Superman, digo Superman, a final de cuentas, no era Clark Kent, como mucha gente pensaba, sino, Kalel, que era el nombre, de, estrella de pila, desde el planeta, en el cual, él llega, a la tierra, pero ahorita, no estamos en el mundo, otra celebridad, eso es lo importante, ahorita, no estamos, en una, en una sección, de cómics, porque sería, meternos en un tema, bastante, este amplio, y ya después, tendríamos que hablar, de Batman, y demás cosas, yo también, hermano, no te preocupes, así que, pues bueno, también, ahí está, bueno, y ahora, vamos con la siguiente, contienda, la cual, la cual, se, va a estar, por ahí, peleando, en la siguiente, batalla, Jaime García, contra Carlos González, son los que van a estar, arriba del cuadrilátero, ya se preparan, ambos, arriba del ring, bueno, vemos, por lo pronto, nada más a uno, otro está por subir, al cuadrilátero, Mariana, que pues, que nos ha dejado, hasta el momento, en un balance, yo creo que tú eres muy bueno, el paso de los balances, que nos ha dejado, como balance, esta, esta presentación, aquí en la plaza principal, de Finisterre, pelea, hasta el momento, Javo, creo que ha cumplido, con el objetivo principal, que es el de foguear, y destacar a los talentos, de la región, como ya lo comentamos, llevamos 11, combates, varoniles, y uno femenil, todos con el mismo propósito, no, de darle la oportunidad, a los jóvenes, de demostrar su talento, sobre el cuadrilátero, y bueno, que decir, sobre el millón, que era la sorpresa, la que no dejaron en paz, ni un minuto, y bueno, creo que más que la motivación, también están esas ganas, de trascender en este deporte, donde al final de cuentas, creo que hay mucho talento, en la región, Javo, si nos ponemos a ver, desde los más chicos, hasta los más grandes, han mostrado su interés, por subirse, para practicar el deporte, creo que es algo muy bueno, para la proyección, especialmente, porque tenemos aquí, a un estadio olímpico, no, a final de cuentas, están acá, para mostrarse, ante una celebridad, del boxeo internacional, que ahorita, en este momento, pues ya, medio, podemos decir, que se guardó, este, pero se resguardó, un poquito de la gente, porque no la han dejado, ni siquiera sentarse, para que pueda, ahí apreciar, las contiendas, que están llevando a cabo, esta tarde de boxeo, acá, en Finisterra, en la comarca lagunera, suena, por ahí la campana, Cristian Padilla, te pasamos, los micrófonos, Cristian, y estamos viendo, una contienda, muy interesante, vemos aquí, a este muchacho, el, de la esquina roja, precisamente, Jaime García, frente a Carlos González, gimnasio, boxer, ahí está, precisamente, con los guantes azules, no se deje ir mucho, vean allá, Jaime García, como intenta, así, izquierda, derecha, óper, otra vez, buena derecha, el óper, lo está, atacando con todo, aquí, aquí viene, Jaime García, yendo hacia adelante, pero ahora, se prepara, Carlos González, con esa, contra ofensiva, pero vean a García, como va hacia adelante, ese jab de izquierda, como abre camino, y luego así, haciendo la finta, izquierda arriba, está manteniendo, el control, de la pelea, el, de la esquina azul, otra vez, intentando, ese de la esquina roja, mejor dicho, García, vean otra vez, ese largo jab, y luego intentaba con el óper, que no logra hacer contacto con su oponente, otra vez, Jaime García, del gimnasio, BR Boxing, otra vez, la combinación, izquierda, derecha, está, manipulando, atacando, machacando, se termina este primer episodio, que fue totalmente, de Jaime García, de la esquina, de la esquina roja, exactamente, Cristian, pues bueno, ambas, personas, que están dándose, ahora sí, con todo, tanto Jaime García, como Carlos González, en este momento, han hecho, un, espectáculo, de lo que esperábamos, en esta tarde boxística, en Finisterre, acá a las afueras, de Francisco Madero, Coahuila, mencionarles, y recordarles a amigos, que nos siguen, a través, de la transmisión, de Yo Deportivo, dar las gracias, primeramente, a Noel Díaz Borroel, que no se escucha, pero sí se ve lo que está haciendo, es lo que les tenemos que mencionar, somos testigos, somos testigos, de lo que está, de la gran labor, que está haciendo, él es como la H, no, la H, que antes decían, que no se escucha, pero la H ya se escucha, y pues bueno, ahorita vemos, a Noel Díaz Borroel, quien está, encargándose de todo, vámonos con el segundo round, empieza de campana a campana, de esquina a esquina, esquina Yo Deportivo, es lo que estamos viendo, en este momento, Mariana González, desde Ras de Lona, Cristian Padilla, con los micrófonos encima. Sí, la tarjeta Yo Deportivo, para todos ustedes, la tarjeta Yo Deportivo, bueno, bueno, pues son nueve puntos, para Jaime García, diez puntos, para Jaime García, nueve para Carlos González, que vimos, que mantuvo el control, de la pelea, bastante bien, ahí lo vemos, a este Jaime García, usted lo puede identificar, por esos guantes, en color, una azul profundo, mientras que, Carlos González, short en color rojo, y playera, en color negro, vean, ahí a García, como da mejores golpes, el jab de derecha, otra vez, ahí moviendo, otra vez, esa izquierda, y luego, el uno, dos, la combinación, de García, comentado, pero ahora, es el momento, de González, que ahí lo tenía, contra las cuerdas, lo puso, en un peridicamento, pero ya, rápidamente, Jaime, se recupera, y está, con la mirada, bien puesta, en el rostro, de su oponente, ahí intentando, con el jab de izquierda, seguramente, ahí va a venir, pero viene el movimiento, de cintura, de González, González, que va, retrocediendo, prácticamente, en todo momento, se acerca, al terreno, de las cuerdas, ahí lanza ese golpe, ahora, es de García, el que intenta, hacia adelante, con la finta, izquierda, derecha, oh, pero otra vez, de derecha, bueno, pero ahora, también González, que logra hacer, retroceder a García, así es que, aquí, tratando de poner, la balanza, nuevamente, a su favor, González, se vio disminuido, en el primer episodio, últimos, diez segundos, ahí está, García, intentando, pero González, vuelve a conectar, García, izquierda, derecha, López, la combinación, el uno, dos, termina este segundo episodio, termina este segundo episodio, y darle las gracias, a la gente que nos sigue, a través de la página, de Facebook, de Yo Deportivo, lo pueden buscar también, en internet, como yo deportivo.com, vamos, prácticamente, a abrir, la felicidad, con los micrófonos, para Mariana González, así es, muy bien, yo creo que lo tengo aquí, de lado, realmente, mis compañeros, están muy contentos, por esta, por estas peleas, por estas batallas, pero bueno, que les puedo decir, estamos por arrancar, el segundo episodio, de este combate, y no sé, como lo veas tú, Javo, pero creo que, Carlos, hasta el momento, es el favorito, porque, creo que, es, el que ha sabido imponer, sus condiciones. Exactamente, Jaime García, y Carlos González, han tenido, una, una muy buena, contienda, mira, mencionar, ahorita, está acá, acercándose al palco, de transmisiones, el mismísimo, Jorge Mapimí Rodríguez, Jorge, pues, ¿qué nos mencionas, acerca de esta, de esta magna función? Pues, mira, ¿qué te puedo decir, que, pues, nada más que, un gran apoyo, para todos los jóvenes, de la comarca lagunera, que sigan haciendo, estos, estos eventos, con la ayuda de, pues, de nuestro alcalde, y también, con las personas, que se te van acercando, como Isaac, que les gusta mucho, el deporte, pues, nada más que agradecerles, que, que estén ayudando, a todos los jóvenes, y, por el, y guiando, por el buen, por el camino del bien. Jorge, mencionar, bueno, ustedes que son, a final de cuentas, de una, una familia, con, con tradición, tradición en el box, en la comarca lagunera, gimnasio, y, pues, han formado, a grandes boxeadores laguneros, ¿qué esperan, este, sacar, de esta función, que me imagino, lo mínimo, son cinco estrellas de boxeo, en la laguna, y, por qué no, a nivel nacional o mundial? Pues, mira, yo creo que, que, que se esperan más, más campeones, porque, la verdad, hay bastante talento, en la comarca lagunera, y, hay bastantes boxeadores, ya que, pues, aquí se, se pesaron alrededor de 150 peleadores, y, la verdad que, pues, nosotros vamos por más campeones, y, ojalá y salgan más campeones, para la comarca lagunera. Sí, ahorita vimos el primer combate femenil, ¿cuál ha sido la respuesta, de esta categoría, para el boxeo en la región? Pues, mira, ya tenemos aquí, en la región, varios campeones, varios campeones del mundo, como, Yadmila Rosita Rivas, la, la, la campeona, Juliana Luna, también, verdad, que, pues, siguen más, y, nosotros también tenemos a, a Alicia Bechade, a, a Ambar Mendoza, que van por el buen camino. ¿Cómo ven? Muy bien, y si nos pudieras platicar un poco también, sobre, la visita de Nick Jones, que, ahorita estábamos viendo, la gente no lo dejaba ni sentarse, porque, no paraban de pedirle, foto, eh, fotos y autógrafos. Sí, pues, mira, eso es una, un gran estímulo para los jóvenes, verdad, que se, que se acerquen, personas como, de, de la talla de, 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 de Nick Jones, y, y de todas estas personalidades que hay, verdad, también ahí andaba Roberto Massa, también que fue campeón del mundo, del mundo, del mundo, del CMB, plata, era plata, sí, bueno. Hasta el Messi andaba acá, ah, Messi, el Messi, y la Chita Ludoeña, y este, pues todo. Todos tienen, todos tienen algo de parecido. Nos encontramos de todo aquí, mi querido Jorge, pero pues a final de cuentas, tenemos que mencionar, que esta contienda, o ya esta, este magno evento es, para qué, lo mencionamos hace unos instantes, sacar nuevo talento, por algo, eh, se cuenta con personas, que son, ahora sí que figuras del boxeo, campeones en Juegos Olímpicos, como Nick, que anda por acá en la Comarca Lagunera, que si lo desean, Mariana, son asistentes, pues pobrecito, ha de traer ya calambres, las piernas no las dejó aceptarse. Ganador, ven a la pelea. Sí, mira, por decisión, el joven ha sido, pues ha prestado a los jóvenes, ha manopleado, los está viendo, y también como el entrenador de Mayweather, ¿verdad? El, el, el manopleo de Mayweather, que ha manopleado bastantes niños, y la verdad que es algo, un estímulo para los jóvenes, que sigan en este, en esta carrera. ¿Qué esperan en un futuro para el boxeo en la región? Bueno, para un futuro esperamos traer más medallas, ¿verdad? Y ya para que vayan bien encaminados para, para el profesionalismo, ¿verdad? Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Jabo, preguntar? Pues, más que preguntar, yo me gustaría señalar, ya lo hicimos hincapié un par de ocasiones, en que, pues, esperemos que de aquí salgan, talento, campeones, talento, y figuras del boxeo mexicano, que si algo destaca al deporte mexicano, principalmente el boxeo, es que termina teniendo grandes campeones. Sí, mira, yo creo que vamos a tener muchos más campeones, por ahora, con la, con el apoyo de nuestro alcalde, de Román Alberto Cepeda, yo estoy encargado de, de varias escuelitas, que se llama Techumbres, y, y, y hay de alrededor de unos 200 alumnos, sí, ahorita, la verdad, no se pudo traer a todos, por la cuestión de, de traslado, ¿verdad? Pero, 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 ahorita vienen dos camiones, vienen dos camiones llenos, y la verdad, hay mucho, hay mucho talento en la comarca lagunera, y con la ayuda de nuestro alcalde. En la esquina roja, del gimnasio, ya nada más para terminar, mi querido Jorge Mapimí Rodríguez, muchas gracias por tus palabras, y, pues, a seguir disfrutando de una gran tarde de boxeo en la laguna. Sí, una gran tarde asoleada, pero rica. Pero rica, rica, rica. Ahorita al terminar, ya se están tocando unas frías. Unas frías botellas de agua, ¿no? Porque estamos ahorita en vivo, estamos transmitiendo todo esto. Somos gente muy sana. Somos gente que hacemos deporte, digo, los que están arriba del cuadrilátero, que por cierto, ya arrancó esta, esta contienda, donde está Aurelio González, contra, ahorita le decimos los nombres de los, a Calel, contra Calel, y, este, pues, ya arrancó esta contienda de Calel, contra Aurelio, es lo que estamos viendo, empiezan ambos a pegar bastante fuerte, sin embargo, pues, no permite ni Aurelio, ni Calel, que les bajen la guardia. Estamos ya viendo absolutamente todo. Mariana González, la, pues, ahora sí que, la periodista deportiva más destacada, en este momento, ¿no? déjate lo de princesa, eso lo podemos dejar de lado, ¿no? La cuestión de que es una persona preparada, cute, que le sabe a lo que le pongas, Mariana González, pues, ¿cómo ves esta, esta pelea? Tanto Castillo, que también hay aquí, ¿no? Por supuesto, Javier, gracias por tus palabras, y bueno, ya escuchábamos también hace, hace un segundo, las palabras de Mapimí, que bien lo comentaba, ¿no? Esta función cumplió con su objetivo, de, de fomentar el deporte, le hice hincapié en la rama femenil, porque, pues, tuvimos una pelea entre toda la función, y bueno, creo que la respuesta ha sido buena, ya nos comentaban, vinieron dos camiones hasta Castillo Finicert, desafortunadamente no pudieron acceder o llegar hasta acá más jóvenes, pero bueno, esperemos que este tipo de actividades se sigan fomentando en la región, para que más adelante podamos contar con campeones, más talento, y podamos destacar en este gran deporte, que te lo comentaba hace un momento, tiene, tiene una, un gran arraigo en la región, y mucha, mucha respuesta por parte de los jóvenes, desde los más niños hasta los más grandes, así que, enhorabuena, creo que se cumplió con el objetivo, y bueno, ya comentabas ahorita lo de Nate, y lo vengo repitiendo desde que comenzó esta, esta transmisión, es una de las figuras que vino a motivar, a alentar, y la gente también lo recibió de la mejor manera, y creo que también por parte de él, Javier, le gustó mucho su visita acá a México, y en especial a la Finister. Mencionar que, que pues, a final de cuentas, es el hecho de trasladarse a un lugar muy pintoresco, primeramente como la Comarca Lagunera, que tiene unos matices, o unos contrastes muy marcados, de lo que me digas, y segundo, llegar acá a un lugar como Finisterre, a ver boxeo de calidad, es algo que pues, para cualquier persona, que es amante del pugilismo, termina llenando el ojo, ¿no, Mariana? Por supuesto, y dejan tú, o sea, sin importar, este, el solazo para empezar, o sea, desde ahí, tú te das cuenta, el interés de los jóvenes, de que no importan las condiciones, ellos van a estar aquí presentes, para, pues ahora sí que ganarse un lugar, y tener la oportunidad, de cumplir con ese sueño, de aquel lado, ya estamos viendo fiesta, Javier, con que no empiecen a aventar cosas, yo, yo con eso me voy por calmado, ¿no? Pero sí tenemos que mencionar, Mariana, este, segundo, ahorita estamos ya, aproximadamente, con 15 peleas, en el, en los, en la lista, ahorita estamos viendo, como mencionábamos, Kalel contra Aurelio, es lo que estamos viendo, en este, en este momento, y pues, Cristian Padilla, quien está ahorita, también acompañándonos, que, que también es la voz oficial, de esta, de esta función, Cristian, pues, va a aparecer entrevista, pero a final de cuentas, yo creo que esto, termina dándonos un gran sabor de boca, ¿no? No, la gente, sinceramente, estaba muy, muy contenta, platicábamos ahorita, con Joseph, quien es, quien trae, todo este evento aquí, Joseph, y, bueno, pues, nos explicaba, que prácticamente, este es, el final, de, de los poblados, estamos prácticamente, ya a pie, de la sierra, ¿no? de aquí, de Coahuila, estamos ya, en el último poblado, pues, estamos llegando, como quien dice, al final del mundo, ¿no? como quiere decir, Finisterre, ¿qué quiere decir en italiano, fin del mundo? Finisterre, quiere decir, fin del mundo, en italiano, aquí, bien Jorge, Mapimier Rodríguez, nos dice, porque, después de aquí, ya no, ya no hay ningún poblado, no hay señal de teléfono, tampoco, ¿no? ¿No hay señal de teléfono? No, no, no traigo señal, bueno, pero bueno, eso no de menos, lo importante acá, es que estamos viendo, una gran función boxística, es lo primero que tenemos que destacar, a pesar de que, pues, acá este niño, este, frente de nosotros, que no sé qué ver la función, este, sí podemos decir, Cristian, que esta ha sido, una, una función, en esta tarde de boxeo en Finisterre, que nos ha dado, pues, muchas emociones, ¿no? Boxeo femenil, boxeo varonil, desde los niños, más pequeños, por ahí, viendo, por ejemplo, el caso, tanto de Jurem, de Brian, Julio, hasta Chris, que estuvieron, al principio, dándonos, sus tres rounds, que destacaron mucho, ambos, que tuvieron por ahí, por ejemplo, rápido, les digo, ganó Jurem, hubo un empate, entre, por ahí, Pablo Salais y Santiago Betilla, Miguel, Magiado, que también estuvo ahí, llevándose, su round, pero, pues, bueno, termina este, este episodio, Cristian, Mariana, y, pues, ya prácticamente, estamos con la tarde avanzada, estamos esperando, pues, muchas más emociones, más de las que ya tenemos, en este momento, a las espaldas, A ti, en los ánimos, no de acá, incluso, también, la gente, lo que comentábamos, hace un momento, de aquí, de nuestros invitados especiales, de lujo, Lionel Messi, que no se ha quitado, de los alrededores del río, ya con la playera en la cabeza, pero no se ha quitado, no se ha quitado, ahí andaba también, me vi en pingüín, no, hace rato, ¿dónde quedó? que andaba, lo estaban, por allá van, no, no, la verdad es que, gran ambiente aquí, en Finisterre, Coahuila, acá en el municipio de Francisco Madero, este, la gente muy contenta, la gente, contenta de ver cosas, platicábamos, les decía, y reitero, aquí con, con Josep, que es quien, quien trae precisamente, y bueno, pues vamos, al siguiente episodio, aquí entre, Kalel y Aurelio González, precisamente, y vámonos, con el siguiente episodio, vamos al tercer round, aquí entre, Aurelio y Kalel, quien nos recuerda, precisamente, el nombre de, la saga del superhéroe, Superman, ahí estaba Kalel, lanzando ese jab de izquierda, otra vez, midiendo la distancia, pero ahora es, González, el que está intentando medir, ataca González, viene, la defensa, por parte de Kalel, otra vez, intentando ir hacia adelante, en la derecha, que no alcanza a llegar, por parte de Aurelio, Aurelio, midiendo, midiendo, ahora Kalel, allá yendo hacia adelante, dando el paso hacia el frente, lanzando, esa combinación, de este Aurelio González, vestido, todo en color azul, y Kalel, vestido en color rojo, para que usted pueda, identificar, a los boxeadores, en su pantalla, ahí está Aurelio, tratando de ir hacia adelante, Kalel, con la finta, izquierda volado, que logra impactarse, en los guantes, otra vez, la distancia, buena izquierda, allá de Kalel, allá en ese volado, que hizo contacto, en el rostro, del oponente, de nueva cuenta, otra vez, Kalel, la combinación, hasta el momento, respetándose, ambos boxeadores, de demasiado respeto, entre ambos dos, no han querido arriesgar, allá está, otra vez, con el, ya va ahí, intentando, y luego, la combinación, Aurelio, Kalel, esperando, ahora sí, va hacia adelante, y lo lleva, contra las cuerdas, últimos 10 segundos, de este, segundo episodio, otra vez, la respuesta, ahora, el que se anima, era precisamente, termina, ahí está, este, esta pelea, y bueno, pues, prácticamente, estamos ya, para continuar, y seguir, con la decisión, de este combate, ahí está, Cuca, el referee, encargado, en esta, en esta contienda, listo, ¿cómo va todo bien? todo chido, con calor, él dice que anda con calor, el referee encargado, esta tarde, de estar, jueciando, todas las peleas, en esta tarde, Cristian Padilla, pues te dejamos, yo creo que los micrófonos, para que anuncies, quien es quien se lleva, esta contienda, no Cristian, bueno, vamos a esperar, a ver que le dicen, a Cristian, vamos a acercar, Cristian Padilla, adelante, con el resultado, de esta contienda, bien, vamos a esperar, a los peleadores, al centro, del cuadrilátero, dividida roja, vamos a esperar, a ver que dice, Cristian Padilla, si es la roja, o el azul, Cristian, adelante, esta pelea, por decisión, dividida, de la esquina roja, Cal, ahora sí que como, no hubo kriptonita, para Superman, ni para Kalele, fue la kriptonita, Aurelio González, Kalele es quien se lleva, la contiene, en esta batalla, pues ya la número 16, tengo entendido, ya no sé ni cuántas van, 13, entre más, entre más lo mencionas, más me acuerdo, que hay más contiendas, y más batallas, esta tarde, en Finisterre, yo creo que faltan como, ¿cómo se? Bueno, recordarles, que pueden seguirnos, a través de la página, de las redes sociales, de Yo Deportivo, porque ahí estaremos, transmitiendo, estas, estas batallas, Jabo, que de verdad, nos la hemos pasado muy bien, ¿no? A pesar de, o sea, del calortito, del tolecito, o sea, sí, 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 ha estado muy, muy amena esta tarde, y que bueno, creo que va para largo, todavía nos quedan, unas cuantas batallas, y bueno, sí, bueno, mencionar, Mariana, que sí, la verdad, ha sido, una tarde muy agradable, así lo puedo mencionar, una tarde bastante agradable, en la cual, nos hemos, eh, topado de absolutamente todo, buenas, batallas, gente ilustre, de deporte, bien lo mencionaba hace rato, el Mapimí Rodríguez, que acá también andaba, Roberto Hermas Ortiz, uno de los, eh, destacados gocadores de la laguna, pues bueno, también, eh, mencionar, que, eh, el Pistón López, también acá está, y ya si nos vamos al ámbito internacional, pues bueno, no, también personas, que estuvieron incluso, hasta en Juegos Olímpicos, ¿no? Así es, y estamos hablando de Nick Jones, que como lo comentábamos hace un momento, creo que fue descansar, fue descansar, bien merecido se lo tiene, ¿no? Entonces, vemos que al final de, de estos combates, vuelva, a reaparecer, para despedirse de la gente, porque, eh, después del día de hoy, va a estar el próximo miércoles, en el gimnasio de las Alamedas de Torreón, así que ojo, porque también vamos a estar llevando a cabo, toda la información, de ese evento, que tiene como objetivo, fomentar el deporte, entre los jóvenes, Javó, ya comenzó este combate, ya comenzó, en este momento, esta batalla, que está entregándonos, buenos resultados, que está entregándonos, absolutamente, todas las emociones, que debe tener, una pelea de box, Cristian, eh, Padilla Herrera, ¿qué nos dices acerca de este momento? Sí, vamos a ver a dos, eh, chavos, eh, bien preparados, de la zona verde, vemos a Toño López, mientras que del gimnasio Box Dragon, ahí está César Chacón, vamos a, a observar precisamente, cuál es, eh, el, la lectura que le podemos dar, a este primer episodio, ahí están, eh, los dos, chavos, ahí, vemos, eh, las vestimentas, color negro, color rojo, y, bueno, ahí están unos, eh, atractivos, guantes rosas, ¿no? Ahí utilizando, este chavo, bonito color, sí, no, no, digo, nunca, no necesariamente tenemos que, este, el color rosa, lo tenemos que asociar, yo creo que ya eso de identificar los colores con un género, pues ya, es muy vieja escuela, ¿no? Sí, muy vieja escuela, ahorita sin mencionar que ambos, ya suena la, la campana, se termina este primer episodio, ya si nos vamos a que si los colores, ay, eso ya es del siglo pasado, lo tenemos que dejar de lado, ahorita lo que estamos pidiendo y viendo es buen boxeo, Cristian, así que, eso es lo que tenemos que destacar en este momento, termina el primer episodio, termina con muchas emociones, sí, exactamente, por ejemplo, el color rosa, sí, está asociado en el mes de octubre, principalmente, a la campaña sobre el cáncer de mama, que es, el que se utiliza en febrero, por ejemplo, si no mal recuerdo, es el rojo, acerca de la prevención del SIDA, así que son los colores que están ahí, este, asociados con algunas de las enfermedades o males que atacan comúnmente a la raza humana, ¿no? Sí, así es, así que, hay que dejar de lado ya, esos estereotipos, estereotipos, ya, ¿no? Porque de verdad estamos viendo, pues, un encuentro bastante interesante, entre, bueno, si me pudieran pasar el nombre, aquí están, entre, es que son tantos, son tantos, que ya no se han robado, vamos, ahorita, estaba aprendiendo, Kale, Kale, nos vamos a preguntarle, mejor vamos a preguntarle a Cristian, bien, pues, estamos con la pelea entre Toño López, ahí vemos a Toño López, precisamente, el de los guantes rosas, contra César Chacón, del gimnasio Box Dragon, ahí está precisamente López, de Ana López, allá recibiendo la metralla por parte de Chacón, ahí está con esos guantes y careta blanca, con algunos vivos en color azul, este César Chacón, del gimnasio Box Dragon, Chacón, intentando ir hacia adelante, pero ahora López, es el que intenta hacer la finta, buena, combinación por parte de López, Chacón, atacando arriba y abajo, el López por parte de López, aquí está buena la pelea, está pareja, vean ahí, cómo César Chacón, intentando arriba y abajo, interviene el tercero, en la superficie, viene el momento, por parte de la esquina, para tratar de conseguir otra vez, el amarre de los guantes, que no fue el idóneo, algunas instrucciones allá, a Antonio López, de la esquina azul, ahí vemos a Jairo, el peligroso Hernández, un experimentado, boxeador profesional, estando en la esquina, mandando las indicaciones, a su boxeador, Antonio López, Chacón, intentaba, pero vean la respuesta, por parte de López, Chacón, lo vemos más inquieto, ahí, bueno, López, y la combinación, está parejo, este combate, damas y caballeros, otra vez, abajo, y luego, arriba, por parte, de César Chacón, del gimnasio, boxeador, lo vemos, todo vestido de rojo, bueno, pero por parte de Chacón, aquí estamos, en los últimos 10 segundos, estamos a punto, de terminar otra vez, bueno, el óper de derecha, por parte de César Chacón, termina, este segundo episodio, pues vaya, pelea que estamos, viendo aquí, a continuación, y es que, poco a poco, han subido las emociones, aquí, en esta, población de Finisterre, Coahuila, todos los que nos ven, por la señal de, Yo Deportivo, síganos en nuestras redes sociales, tenemos, miles de seguidores, por supuesto, aquí en Yo Deportivo, y bueno, pues usted nos puede estar, estamos, en lo más lejano, en lo más lejano, de la comarca lagunera, allá donde termina, donde da vuelta al aire, todavía más para allá, de la comarca lagunera, estamos aquí, transmitiendo en vivo, desde Finisterre, Coahuila, para todos ustedes, el comandante en jefe, el patrón, Noel Borroel, aquí con todo el staff, por supuesto, Marianita González, el buen Javier Chavero, servidor, Cristian Padilla, Tercer round, y iniciamos con el tercer episodio, y ahí está, vean cómo, pues ahí está Chacón, iniciando con esa buena combinación, pero, López, Toño López, Aguantando Chacón, ha sido más ambicioso, al momento de ir, buena derecha de, de López, allá, ahí lo vemos, que en esa careta roja, y la combinación, los guantes en rosa, mi estimado, Javier, Javier Chavero, te veo, te veo caluroso, Chavero, aquí estamos todavía, con más de 30 grados, y ya llegaron, ya llegaron los, las botanitas, exactamente, ya estamos acá, botaneando con, buen espectáculo, arriba del cuadrilátero, Cristian, si tenemos que decir, pues ahorita, el calor ha estado bastante, pues incesante, no ha parado el calor, ahorita, ahorita ya llegarán los sueros, para ahí, para refrescaros un poquito, la garganta, sino para por estas botellas de agua, que ya nos hizo llegar, el Mapimí Rodríguez, pero bueno, volviendo a esta, a esta pelea, Cristian, por ahí, tanto Toño López, como César Chacón, que siguen, dando cátero, de lo que es, ya boxeo, de, de mucha fuerza, y de mucha consistencia, no Cris, Mariana también, acá, tú como estás viendo, esta, esta contienda, gracias Javo, bien lo comentabas, me parece que ha sido, una de las peleas, más interesantes, sobre todo, porque, hemos visto, he visto mucha intensidad, por parte de ambos jóvenes, Toño López, y César Chacón, que ya nos estará comentando, Cristian, más adelante, la categoría, en la que están peleando, y bueno, en los 66 kilos, gracias por confirmar, Cristian, y bueno, ya sonó, para los 10 segundos, Javo, exactamente, termina, esta contienda, de Toño López, y César Chacón, una pelea, que estuvo, muy intensa, Cristian Padilla, muy intensa, Mariana González, y nos termina dejando, grandes imágenes, ¿no? Sí, yo quiero comentar, que la, se ha caracterizado, la verdad, es que las peleas, el día de hoy, por ser muy pareja, no hemos visto, hasta el momento, hemos visto pocos, knockouts, o RCC, que hayan terminado, antes de la pelea, la verdad, es que han sido, muy parejas, bien cuidados, las contiendas, han sido, bien cuidados, los combates, han sido muy parejos, y bueno, pues vamos a esperar, quién es el ganador, así que vamos, ya prácticamente, con el resultado, de esta contienda, vamos a ver, vamos a esperar, a ver, qué sucede, qué viene, vamos con la voz oficial, de Cristian Padilla Herrera, a escucharlo, por decisión, unánime, de la esquina, roja, César, Chacón, ahí está, escuchamos, que César Chacón, es quien se lleva, esta contienda, Mariano González, frente a Leonardo González, Joaquín Sosa, contra Leonardo González, que es tuyo, y Brian Pavela, nada más, para cerrar, Javo, bien merecido, lo de César Chacón, porque si bien, Padilla comentaba, hace un momento, que las peleas, habían estado, bastante parejas, yo creo que, en este caso, la balanza terminó, por inclinación, para el boxeador, César Chacón, debido a que, el último round, fue quien, conmigo, más autoridad, y bueno, ahorita ya estamos, a punto de comenzar, con el encuentro, entre Joaquín Sosa, y Leo González, exactamente, y pues mira, como bolsa de hielo, que nos acaban de entregar, ahorita, porque pues la verdad, el carro está bastante fuerte, vamos a ver, qué pasa con Joaquín Sosa, y con Leo González, Mariana, ahorita, ya estamos, por arrancar, esta contienda, acá está, también Gustavo Rodríguez, ahorita, lo vamos a entrevistar, Gustavo, rápidamente Gustavo, este pues, no importa, yo también hablo bien feo, pero bueno, rápido Gus, ¿qué nos dicen acerca de esta tarde boxística, en la tierra de Finisterra? No, nada, pues, está muy bonito, que el chavalo que trajo este evento para acá, pues, para que la gente vea, el tipo de boxeo que hay en la comarca lagunera, exactamente Gus, ahora pues, lo mencionamos este rato con Mapimini, ustedes, pues ahora sí que una familia boxística, entregada específicamente al boxeo, pues, ¿qué esperan obtener acerca de esta magna función? No, pues, nada, pues, más que experiencia para los chavalos, y que se sigan preparando rumbo, para los Juegos Nacionales, es, creo, de la Olimpiada, no, ya le cambiaron el nombre, pero, el borlote es que los chavitos se sigan preparando, y se sigan fogeando. Y mencionar, pues, por ahí suenan nombres interesantes de su gimnasio, los de Luna, creo que son, este, tanto Rogelio de Luna, que viene, pues, ahí con ustedes, y varios más, bueno, por ahí me dijeron que Rogelio de Luna, uno de los que viene con ustedes, pero, mencionar, este, en este momento, mi querido Gus, pues, estamos viendo batallas interesantes, hace rato lo decía Mariana González, incluso tuvimos, eh, batallas ya hasta de boxeo femenil, bastante buenas, este, no, pues, nosotros, pues, seguimos apoyando aquí al boxeo, de amateur, tanto los nuevos valores, como los que ya han participado en la Olimpiada Nacional, para que, pues, en un futuro, traigan medallas de, de oro para el estado de Coahuila. Y, querido Gustavo, muchas gracias por tus palabras, y esperar, esperar que de acá, de esta tarde mágica de boxeo en Finisterre, salgan más campeones. Primeramente Dios. Así como Ámbar Mendoza, ¿no? Primeramente Dios, y apoyo del, del gobierno del estado, y, echarle muchas ganas. Gracias, mi querido Gustavo, Rodríguez, eh, entrenador de boxeo, ahí en, en Jacarando, así lo podemos mencionar. Ahora, eh, Cristian, pues, ya arrancó esta, esta función, esta batalla entre Joaquín Sosa, y Leo González, que nos está también dando, pues, eh, buenos golpes, no este que está, pues, pactado a los que a los 62 kilogramos, ¿no? Y vemos, eh, una buena contienda, está a punto ya de terminar este primer episodio, ahí el intercambio de, bueno, ahí el gancho, ahí interviene, va bien el conteo de protección por parte de Toño Pacheco, el, referí de, este día, estamos ya prácticamente terminando, este primer episodio termina, y bueno, cada boxeador, a su esquina, ahí está Leo González, yendo a la esquina azul, mientras que Joaquín Sosa, a la esquina roja, por cierto, cabe mencionar, mi estimado Javier Chavero, Mariana González, los entrenadores, bueno, los managers en sus esquinas, se tratan de dos destacados boxeadores profesionales de la comarca lagunera, en la esquina azul, vemos al buen Adolfo Lee Castillo, que también ha sido ya campeón internacional, mientras que en la esquina roja, vemos al buen Jorge, el pastelero Monreal, que ha sido campeón nacional, y que bueno, pues está, buscando nuevos horizontes, así que bueno, bien, aleccionados, bien aconsejados, los peleadores del día de hoy, exactamente, es que me agarraste dándole un trago a mi café, este, ahorita mencionar, Cris, pues a final de cuentas, ellos lo único que terminan haciendo, es pasar los conocimientos, pasar la experiencia, que ellos ya manejan, a sus espaldas, o mejor dicho, al concepto, manejan bajo sus puños, lo terminan pasando, a nuevas generaciones, de jóvenes pugilistas, que buscan, pues hacer ese sueño realidad, que es llegar al profesionalismo, del boxeo mexicano, y por qué no, pues ser, por ahí el nuevo Saúl Álvarez, el nuevo Ricardo Finito López, el nuevo Juan Manuel Márquez, o por qué no, ser el nuevo Julio César Chávez, ¿no? Sí, sí, sin duda, eso, se va sobrepasando, ¿no? Aquí vemos ya la pelea, nos vamos rápidamente, a lo que está pasando, allá viene otro conteo, de protección, por parte, de el peleador, Joaquín Sosa, le están contando, y me parece que fue, todo prácticamente, se acaba la pelea, referí, suspende, comparte el famoso RSC, por parte de, el tercero, en la superficie, así es que, pues la esquina azul, es quien se lleva, finalmente, la victoria, ya hubo buenos contactos, se acabó antes de tiempo. Exactamente, Cristian, a final de cuentas, pues esta, esta batalla, esta contienda, no dio para más, se termina entregándonos, pues, buen boxeo, ¿no? Sí hubo golpes, hubo, por ahí, muchos contactos, muy cerrados, sin embargo, pues por algo, termina acabándose, muy pronto, ¿por qué? Porque nos entregaron, demasiados buenos golpes, que con menos, fue más. Hace un momento, comentaban, la importancia que tiene, que los niños, sean, entrenados por, si fueras el boxeo, que ya fueron, canciones, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo, la edad propia de estos niños, que es entre 10, 12 años, y por quienes están siendo entrenados, por parte del pastelero, uno de los más reconocidos, en la región, que por supuesto, le ha dado grandes alegrías, vamos a mostrar, la siguiente pelea, salvo, y bueno, creo que es algo muy importante, sobre todo, por la edad, de los pequeñinos, que al final de cuentas, son jóvenes, muy preparados, jóvenes, que traen las ganas, de sobresalir, lo decíamos hace unos instantes, junto con Cristian Padilla, y al final, pues yo creo que nos dejan, un buen sabor de boca, dentro o arriba, de este cuadrilátero, ubicado en la plaza principal, de Finisterre, así que, es lo que estamos viendo, acá escuchamos, a uno de los organizadores, que vamos, o que van a acercarse, acerca de estas contiendas, que vienen, lo que viene, que viene, nos preguntamos, todos los que estamos aquí, ubicados en la plaza principal, entre los dos castillos, de Finisterre, pues bueno, lo que esperamos, ah, que también mencionar, dentro de esta transmisión, va a haber, por ahí un break, ¿por qué? porque va a haber un grupo, que va a estar, por acá, administrando un ratito más, ahorita lo escucharemos, a ver, ¿qué nos traen? yo probablemente, espero que suene la canción, en el radio un cochinero, pero pues de ahí en más, a ver si salga, por lo pronto. Agradecer también la atención, la atención, de la gente de aquí, de Finisterre, que bueno, la verdad es que yo estoy, muy tranquilo, está bien bonito, voy a comprar un terrenito, por acá, voy a comprar un terreno, por acá, y hacer mi propia quinto, tanto, porque esta canción, hablando, me acordé, está de moda, no, tenemos que mencionar, va, de parte de la esquina azul, Brian Favela, es quien se fue, por parte de la esquina azul, y por parte de la esquina roja, se va a presentar, el gimnasio de Jorge, Genma Pimí Rodríguez, Juan Luévanos, es quien va a pelear, en esta, en esta contienda, lo pactado, como en casi todas las contiendas, que hemos visto esta tarde, a Carma Pimí, el juez Juca, quien ya está acomodando, absolutamente todo, Cristian Padilla, Mariana González, le pasamos los micrófonos, al buen, al experto, al titán Padilla, vamos Cristian, si, interesante pelea, a ver, al, pupilo, de, Jorge Mapimí Rodríguez, aquí a este chico, eh, Juan Luévanos, precisamente, frente a Brian Favela, del gimnasio Tony Jim, vamos a ver, ahí está, lo vemos a, el, el gimnasio Mapimí, todo vestido, en color rojo, frente, a Favela, que lo vemos, en color azul, espigado, de brazos largos, Favela, ahí está intentando, con la combinación, ahora es el Huébano, el que, intenta con ese, también, brazo largo, los dos, pelear, los pelear, los pelear, los pelear, los pelear, en la división, de los 60 kilogramos, otra vez, ahora, es, Favela, el que está intentando, con esos brazos, largos, buen alcance, que tiene, el de la, esquina azul, y luego, ese, Luébano, el que intenta, Luébano, contra, Pavela, Luébano, bueno, intercambio de, golpes, otra vez, vean ahí, vean, como Luébano, intentó, y conectó, viene un, una intervención, una intervención, de, el, refería, hubo, allá, las cintas, de los guantes, que no están, en su posición, vamos a ver, e intactar, y bueno, pues ya, prácticamente, rápido, Jorge, Mavimir, Rodríguez, arregla, el desperfecto, aquí está, Luébano, yendo hacia adelante, otra vez, Favela, aguantando, Luébano, ahí está, con la mirada, fija, otra vez, Favela, haciendo el contraataque, intentaba, Loper, Luébano, intenta, y termina este, primer, primer episodio, que ha sido, también, un episodio de estudio, hay que recordar, Mariana, que son, vamos a tres rounds, y bueno, pues hay que tratar de, eh, estudiar al rival, desde el principio, pero, pues aquí vemos a los dos muchachos, bien estudiados, dos chavos con experiencia, que no se van, eh, a los primeros golpes, y bueno, pues están, tratando por, tratando de cifrar, ¿no? ¿Cuál es la, fórmula para poder vencer a su rival? Pues sí, así es, que tiene un primer round, para medir al oponente, y bueno, esperemos que, que ya en este segundo, uno de los dos, sea el que imponga sus condiciones, y bueno, para recordarles también, que a través de la página, de Yo Deportivo, pueden, ver este, estos combates completos, en nuestra página de Facebook, y bueno, también, pendientes del siguiente miércoles, porque, así como el día de hoy, desde Finister, estuvieron aquí, los muchachos, mostrando su talento, en el boxeo amateur, también en el gimnasio, las alamedas, de Torreón, Coahuila, estarán, el próximo, la próxima semana, el día miércoles, otro grupo, de jóvenes, que sueñan también, con alcanzar, el nivel profesional, del boxeo, Cristian, te paso los con el micrófono, se puso buena la pelea, en este segundo episodio, aquí vemos precisamente, a Luévanos, yendo hacia adelante, pero buena la respuesta, por parte de Brian Favela, ahí lo vemos, Favela, cuidado, cuidado, que se nos cae, por acá Brian Favela, se fue entre la segunda, y la tercera cuerda, y bueno, pues, todo quedó por allá, en un tremendo susto, pero bueno, Favela, defendiéndose contra Luévanos, ahí está, Favela, otra vez, con ese jab, de izquierda, ahora Luévanos, yéndose adelante, llevando a Favela, contra las cuerdas, intercambio de golpes, pareja la pelea, hasta el momento, otra vez, vean, la izquierda, por parte, de Favela, otra vez, intercambio de golpes, entra en la esquina, estamos llegando, ya prácticamente, al término, del segundo, segundo episodio, que se está viviendo aquí, en la población de Finisterre, estamos en el final del mundo, del estado de Coahuila, estamos ya, prácticamente, en el final de todo, ahí está, se queja, en este caso, por allá, Favela, de un golpe, ruévanos, y si es izquierda, derecha, otra vez, allá sobre la esquina, últimos 10 segundos, de este episodio, te está terminando, cuidado, cuidado, con el rap, se termina, exactamente, mi querido, Cristian Padilla, oye, mencionar, ahorita va a haber un cumpleaños, aquí, nos invitaron, para que cayéramos, a un cumpleaños, a los tres años, que si nos aventamos, la transmisión, a ver si ahí, nos hace el paro, de transmitir ahí, y regalar el video, de cumpleaños, y también pastel, por qué no, ahorita quedemos, a los tres años, porque va a haber, hasta grupo musical, sin embargo, volviendo, a lo que nos interesa, en este momento, que es, la pelea de Vox, nos está entregando, un muy buen combate, con Brian Favela, y Juan Nueva, en este momento, Cristian, ahorita mencionar, que sigue uno de los peleadores, que tiene, un gran futuro, en el boxeo, en la comarca lagunera, que es Rogelio de Luna, del gimnasio, Mapimí Rodríguez, arranca, arranca este segundo, episodio, de esta contienda, número, pues ya no sé, ni cuál, porque ya van como 16, así que, mi querido Cristian Padilla, te cedo los micrófonos, Mariana González, Arras de Lona también, está buena la pelea, entre Juan Luévanos, y Brian Favela, la verdad, y como, este Luévanos, impactó la izquierda, en el rostro de Favela, otra vez, ahí está, el intercambio, va contra las cuerdas, otra vez, Luévanos, allá, impulsado, por su coach, Jorge Mapimí Rodríguez, aguantando, Brian Favela, ya vemos su rostro, allá enrojecido, pero vean a Favela, que no deja, de tirar golpes, pero va, otra vez, el Luévanos, con la izquierda, a la derecha, allá en el, terreno corto, intercambiando, golpe en la derecha, por parte, de Luévanos, allá que se impactó, en el rostro, y luego, intenta con esa derecha, y luego, cerrando con el upper, viene el amarre, viene el tercero, también en la superficie, para tratar, de poner orden, allá en el centro, del cuadrilátero, está buena la pelea, está buena la pelea, Luévanos, otra vez, izquierda, y luego, esa derecha, izquierda, en el rostro, por parte, de Favela, hasta el momento, Luévanos, manteniendo, buena, eh, bueno control, de esta pelea, estamos en el último episodio, tercer round, aquí se define, quién va a ser el ganador, aquí se definen, los destinos, aquí se definen, quiénes van a ser, los de la gloria, esta tarde, hacia adelante, Luévanos, últimos 10 segundos, vean a Luévanos, arriba, abajo, ataca también, las ondas blandas, se pone, y luego, hace la combinación, estamos terminando, esta pelea, termina la pelea. Exactamente, mi querido, Cristian Pérez, Mariana González, sus impresiones, acerca de esta contienda, entre Juan Luévanos, y Brian Favela. Bueno, yo como siempre, dando mis pronósticos, adelantados, me parece que, por parte de la esquina azul, se vio, más firmeza, más solidez, ya se quiere, o hambre, o hambre. Así que, tú decida, Javar, si le pasamos el micrófono, que siga narrando, porque tal vez, este día ya no va a continuar. Mira, ya, ¿de qué quieres tu boli, Cristian? Ya se le olvidó, ya se le olvidó, pero bueno, mencionar, ibas a decir tu pronóstico. Claro, la esquina azul, por supuesto. La esquina azul es la que para Mariana González, quien es una de las periodistas más sacadas en la actualidad, en el mundo deportivo, abriéndose camino en el periodismo femenil deportivo, porque no hay mucho en la Comarca Lagunera, así que, no es cebollazo el teórico. Así que, bueno, vamos rápidamente, ganador con la esquina roja. Juan Luévanos, es quien se lleva la pelea, en este momento vamos con una de las peleas que pues por ahí mencionan y dicen, tiene muchos tintes de que va a ser una gran exhibición. Va a subir en este momento por ahí del gimnasio, este, Mapimí Rodríguez, Rogelio de Luna, que ya ha participado en un par de torneos nacionales, que va a estar en este momento en la esquina roja, mientras vemos por ahí al referee, a Juca, pues degustando de un buen asado de acá, del municipio de Finisterre. ¿Y el de nosotros dónde está? Fíjate, ya mejor le llegó al referee, le llegaron a los peleadores, y a los narradores, ¿cuándo? Es que pues tampoco es servicio de meseros, hay que ir por él nosotros. Cuando vayamos a la fiesta, va a ser asado con pastel aparte, ¿no? Pero ahorita vamos por él, ahorita no se preocupen, arrancamos con esta primera. Primera exhibición por parte de la esquina azul, como lo mencionábamos. ¿Con ustedes? Bueno, en la esquina roja, en la esquina azul. Luis Roberto. Va Luis Roberto de la esquina azul, ahí está Luis Roberto. No es sage para que no empiecen. Luis Roberto contra de la esquina roja. Impresionante. No sé si está impresionante, vamos a ver qué tal pelea. Pero de la esquina... Guillermo Pantoja. Bueno, por ahí vamos a esperar a ver que nos dice Cristian Padilla. Creo que ya le está calando a la hambre. Pero de la esquina roja, estoy seguro que va rojero de luna, es lo que sé. Ah, bueno, de la esquina azul. Emiliano Pantoja. Rogero de luna. ¿Cómo ven? Ya le está calando el hambre. Es el calor, yo creo que es el calor. El hambre y el hambre. Yo sé que está bien hidratado, ¿eh? No, así se le ve que sí está... Y bien comido también. Pero ahora vamos ya a arrancar... De la esquina azul. Con esta función, como lo mencionábamos. Emiliano Pantoja. De la esquina azul, va Rogero Genio de luna. Que es el boxeador que ha estado por ahí. Presentamos a la esquina roja del gimnasio Mápez Mí. Rogero de luna. Bueno, es que traemos ahí un traspapeló muy marcado, ¿no? Pero ahora sí. Hasta los grandes equivocan. Sí, claro, 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 claro. Dos veces nos la regresaron. Ahora sí. Esquina roja, Rogero de luna del gimnasio de Mápez Mí Rodríguez. De la esquina azul, Emilio. Y ahora sí, mi querido Cristian Padilla, te dejamos los micrófonos para que le des a lo que vas, Cristian Padilla Herrera. Adelante. Chale, no, ya después de que aquí la... Bueno, lo cambiaron. Ya la regué, no, me lo cambiaron. Es que se cambian aquí las letras de las... No, vámonos, ahí está el buen Jorge Mápez Mí Rodríguez. Allá, este, con Rogelio de luna en la esquina roja, mientras que en la esquina azul está Emiliano Pantoja del gimnasio Tommy Gym. Ahí está rápido. Vemos a Rogelio de luna con la playera en color azul, mientras que Pantoja ahí está en su playera color roja de luna, rápidamente aguantando. y ahora Pantoja, vean cómo la mirada de luna contraataca, midiendo el territorio, rápidamente va allá de luna hacia adelante. Pantoja aguanta de luna, midiendo el jab por parte de Pantoja. Ese jab de izquierda, la respuesta de su contrincante yendo hacia adelante. Emiliano y vean ahora ataca el del gimnasio Mapimé Rodríguez, rápidamente. Ahora Pantoja es el que va con la izquierda, respuesta bien, la izquierda en forma de jab aquí de Emiliano, Maimiliano y ahora es de luna el que intenta atacar arriba y abajo. La combinación contra las cuerdas lo lleva rápidamente. Pantoja, pero la respuesta es rápida, bien aconsejado ahí en la esquina por parte de Jorge Vaprimir Rodríguez. Ahora Pantoja con la izquierda. El primer round de estudio ha sido prácticamente en estos primeros momentos bien, respetándose, pero sí, conectando buenos golpes. ahora Pantoja es el que bien ha medido a su rival. El jab de izquierda, la respuesta de la derecha de parte de Rogelio de Luna, de Luna, de Luna, izquierda y luego derecha. estamos ya prácticamente terminando este primer episodio que ha sido bastante, bastante parejo en esta pelea. Estamos ya prácticamente escuchando el final de este primer round. Ha sido o puede ser difícil visualizar quién ha sido quien ha dominado. Sinceramente, yo he visto bastante parejo este primer episodio. vimos bien a Rogelio de Luna, bien a Pantoja en este caso y pues el segundo y tercer episodio se va a definir quiénes son prácticamente los que vienen a conseguir los puntos. Pero hasta el momento un primer episodio muy parejo mi estimado Javier Chavero. Exactamente, Cristian, mencionar que pues por ahí Luis Roberto estuvo más cercano, más certero en algunos golpes. Rogelio de Luna pues intentó hacer lo que pudo, también contestó tras varios super, incluso por ahí vimos algunos volados y también ganchos de Luis Roberto que no alcanzaron a conectar. En este momento arranca el segundo round Mariana González. Ya te asusté, ya se perdóname. Pero pues estamos viendo una gran pelea entre Rogelio de Luna y Luis Roberto que pues ahora Rogelio pues se ve que salió molesto del primer round ¿por qué? Porque estuvo un poco menos certero ahora sale pues por ahí ya con más coraje dentro de este segundo episodio ya conectando con más golpes. Así es, estamos ya aquí en el segundo round de la pelea entre exactamente golpes son los que estamos viendo golpes son los que estamos viendo entre Luis y Rogelio este ya son alrededor de las cinco y media de la tarde Jago ya se nos extendió bastante la tarde este y bueno aquí las emociones no sé si se ha empezado a ir una que otra persona pero porque van a comer a su casa porque van a ver el juego del Santos pero sin mencionar mi querida Mariana González que pues ya en este segundo round Rogelio de Luna salió con más ímpetu a comparación del primero ha conectado mucho más golpes que en el otro también por ahí Luis Roberto no lo podemos minimizar quien ha tratado de maniatar a de Luna pero pues ahí por ejemplo vemos más impactos por parte de Rogelio que en esta ocasión viste de camiseta color azul con short en negro por ahí Luis Roberto quien viste completamente de rojo ahí por ahí lo mandaban a las cuerdas y es lo que termina siendo Rogelio de Luna encerrando ya a Luis Roberto que ya lo tiene por ahí en la esquina 10 segundos para terminar este segundo asalto empiezan ambos a mediarse para poder terminar o conectar uno por ahí buen golpe por parte de Luis Roberto y termina este segundo episodio Mariana González Cristian Padilla Mariana adelante creo que este ya se mostró un poco más parejo me pareció que en el primer round creo que Luis tomó la iniciativa fue que no se vio mejor sobre el cuadradero pero bueno ya podemos observar también que el calor comienza a maniatar a los dos a los dos boxeadores pero bueno así es pero bueno aquí creo que el experto es Cristian Padilla quien va a saber darnos sus mejores impresiones sobre este combate que acaba de finalizar su segundo round y vamos con la tarjeta de Yo Deportivo Cristian Padilla la verdad es que yo he logrado analizar un combate muy muy parejo buen trabajo por parte de Emiliano Pantoja podríamos pensar que Rogelio de Luna por venir del gimnasio Mapimí podría tener algo de ventaja pero sinceramente Pantoja también ha sobrellevado aquí vemos precisamente a Pantoja yendo hacia adelante ahí con ese uniforme y la playera Isor en color rojo mientras que vemos la contra a Rogelio de Luna en color azul bueno el contacto por parte de Luna vean nada más como intentó ahora Pantoja iniciando la derecha buen intercambio ahí está directamente al rostro el intercambio de golpes ahora Pantoja yendo contra las cuerdas hacia atrás de Luna tiene que ir hacia adelante va con el óper de zurda ahora Pantoja tiene que responder de Luna con el óper de derecha el intercambio intercambio de golpes de nueva cuenta ya bajó la intensidad ahora Pantoja va hacia adelante buena la defensa por parte de Luna de Luna ahora va ese volado que no llega de izquierda el recto buen intercambio la mirada puesta hacia adelante estamos ya prácticamente a punto de terminar este último round y derecha izquierda está complicada la decisión por parte de los puentes vean ahora Pantoja como la combinación del 1 2 y luego respire le aventaron la cara hacia atrás a Pantoja estamos estamos terminando este último round ahora de Luna termina el tercer round exactamente me creo Cristian Padilla mencionar que este estuvo mucho más apretado que los otros dos si nos vamos a la tarjeta de Yo Deportivo Cristian sería pues de pronóstico reservado Mariana a quien le darías esta contienda pues la verdad es que ahora si no me atrevo a dar a un favorito porque creo que fue un combate muy parejo pero si tengo que creo que me inclinaría por la esquina azul por Luis Roberto fíjate que en el primer asalto si se lo daba completamente a Luis Roberto porque si se lo llevó no hay otra palabra pero ya el segundo estuvo mucho más parejo donde de Luna salió un poco más a la a la ofensiva no a la defensiva y en el tercero pues si vimos golpes más certeros de de Luna así que si a mi me preguntas yo me iría por la esquina roja en esta ocasión pero tenemos que esperar a ver cuál es el veredicto final tanto del referee como de los jueces que se encargaron de juecear esta función ¿no Mariana? Así es para comentarte que ya estamos llegando a la recta final desde la una y media de la tarde hasta las 5.40 ya rompimos un récord de narración pero aquí estamos escuchando los aplausos por parte de los espectadores de esta función de Vox a Mateo y por consecuencia el veredicto de los jueces vamos a escuchar el veredicto final un empate empate miren estamos perdidos que buena que buena contienda pero sin mencionar Mariana que ambas ambos puños nos dejaron un gran sabor de boca esta tarde creo que lo venimos mencionando desde hace rato ambos boxeadores o en este caso tanto tanto el del gimnasio de Mapimí Rodríguez como el del otro gimnasio fueron muy destacados en su accionar y pues esta tarde lo tenemos que decir lo tenemos que mencionar así de rápido así de fácil perdón qué buen box estamos viendo acá en Finisterre por supuesto y sobre todo hay que destacar que estamos viendo posiblemente a las posibles estrellas del box así que ojo aquí hay mucho talento creo que hay que destacar eso mi querido Noe Díaz Borrell dice que ya trae hambre es lo que nos está mencionando en este momento así que bueno mencionar estamos ya cerca de finalizar esta transmisión ha habido aproximadamente 17 contiendas faltan algunas todavía una otra una femenil que la verdad fue de las más destacadas y ahorita tenemos que decir y mencionar gracias a las personas que siguen con nosotros en esta transmisión gracias a Noe Díaz Borrell y también pueden seguir esta transmisión otra vez de Yo Deportivo en Facebook y yo deportivo.com quieren ver buena acción en yo deportivo.com es donde lo pueden ustedes checar y mencionar vamos ahorita a escuchar a Cristian Padilla vemos por ahí a Luis Roberto que ya está otra Luis Roberto hay mucho creo que ese lo mismo es popular aquí en Finisterre en la ropa en el gimnasio así es estamos tomando un poquito lo que nos está en el momento una tarde muy agradable esperamos que les haya gustado su transmisión hay que mencionar que es la primera vez que trabajamos como narradores de los tres mundos así que me parece que que también ya es algo a destacar espero que no sea la única con el perdón de Noel Díaz me la estoy presentando todo este digo hay tanto problema con el lenguaje aparte estamos al lado del experto el crack ella se fue por su plato mira empieza mi querida Mariana González arranca este combate con ambos boxeadores dando todo todo de sí quien está vestido de negro híjole ya ya vemos a quien está vestido completamente de negro que pues se fue al frente rápido no Mariana así es creo que empezó de una forma muy creo que le afectó ser de los últimos no porque entró con coraje entró con impendida quien más afectó en este momento va a ser el referee que tiene aquí toda la tarde en el solazo pero volviendo ya a la realidad acerca de la de la función el referee no ha tenido absolutamente nada que ver destacando su buena labor arriba de la lona ubicada en la plaza principal frente a los dos castillos en Finisterre que buen golpe acabamos de ver amigos que nos siguen a través de Ayudeportivo una contienda que pues sigue entregándonos por ahí muy buena muy buena este tarde boxística ya empezamos a ver algunos de los abrazos raro verlos en el primer round que es el round por ahí de 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 conocimiento o de estudio acerca de los de ambos contendientes comúnmente el primer round se utiliza para ver qué trae el rival sin embargo pues ahorita estamos viendo que pues ambos salieron absolutamente con todo y es algo que uno como como narrador y deja tu narrador como amante del deporte en general agradeces que te entreguen este por ahí una buena pelea ya escuchamos ese sonido de los 10 segundos que está por terminar esta primera contienda donde ya está pegando lo tienes sobre las donas puede acabar aquí la pelea así buena y conecta un buen golpe sin embargo cena primeramente la campana Mariana González y se acaba el primer round quiero hacer mención honorífica al trabajo del juez porque realmente ahorita comió en un 2x3 y continúa haciendo su trabajo así que un aplauso también para la labor del juez y por supuesto un aplauso para nosotros también porque la verdad nos estamos rifando bastante bien nos acaban entregar aquí un vasito para pues refrescarnos pero la verdad ya me dio miedo porque no sé que se ve muy amarillo no sé si son por ahí agua de piña pero volviendo al tema específicamente de la pelea y mencionar donde está Cristian Padilla te dijo que ya se fue por su plato de comida y a teniado exactamente creo que Cristian ya tenía hambre y salió corriendo por un gran plato de asado que nos están entregando acá en el en Finisterio pues bueno cosas va a ser cosas así que bueno continuamos con este segundo round arranca este segundo round una pelea muy llamativa por parte de ambos contendientes tenemos que mencionarlo y tenemos que decir tanto Luis Carlos García como Luis Roberto están entregándonos una muy buena pelea ambos si nos vamos a la tarjeta de Dios Deportivo en este primer round creo que nos dejaron bueno en lo personal creo que fue un empate Mariana González como es como tú lo calificarías este primer round bueno pues este primer round yo lo califico ahora sí que le doy mi voto de confianza a la esquina roja no creo que el boxeador entró de una forma intensa imponiendo condiciones y me parece que que para este segundo round estamos viendo ya un encuentro más parejo entonces creo que ya empiezan a pesar las emociones empiezan a mostrar realmente de lo que están hechos y por eso creo que en estos momentos estamos viendo un round parejo así que vamos a esperar Javud yo lo veo muy parejo el primer round se lo doy a la esquina roja se nos acerca mucho la gente Mariana perdón que te interrumpa ¿por qué? porque están muy al pendiente de lo que lo que está pasando este acá cuántas peleas quedan en esta magna función en lo que es la tarde de boxeo en Finisterre acá saliendo del municipio de Francisco I. Madero Coahuila en el ahora sí que en los límites del mundo no podemos mencionarlo así tal cual y mencionar límite límite el que nos está dando por ahí Noel Díaz Borroel suena la campana de los 10 segundos estamos por terminar este round segundo round en esta contienda por parte de ambos boxeadores que nos han entregado una batalla increíble suena la campana y terminamos este segundo round Cristian Padilla ¿dónde quedó el titán Padilla? ¿dónde estás Cristian? ¿cómo viste esta segunda pelea? no, no, no bien todo bien todo bien estamos avanzando la verdad es que hoy tenemos una una larga lista de peleas el día de hoy aquí todavía tenemos el sol a plomo aquí en Finisterre el sol a plomo así que el calorcito todavía nos va a estar agobiando un ratito aquí gracias a la gente que nos está acompañando aquí en la población de Finisterre y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales de yodeportivo.com exactamente Cristian mira nosotros vamos a ir a ahí venimos vamos ahora sí vamos a hacer una pausa comercial por un asado le vamos a dejar los micrófonos a Cristian Padilla Herrera quien es una voz de las destacadas en la comarca lagunera hablando de cualquier deporte que le pongan si usted le pone ahora sí que a ver las canicas él le ve las canicas y se las narra así que Cristian te dejamos los micrófonos vamos nosotros por algo de asado ahí venimos Cristian adelante con tu narración y vamos con este tercer round esta contienda entre Luis Carlos García y Luis Roberto ahí estamos ya prácticamente en el final de esta pelea buen intercambio de golpes por parte de ambos boxeadores otra vez ahí intentando recibir indicaciones ahí al Luis Roberto que lo vemos todo en color rojo pero Luis Carlos García vean como está yendo hacia adelante intenta uno dos Luis Carlos García impactando sus guantes en el rostro aquí de Luis Roberto de práctica ya vemos algo incluso de vital líquido en el rostro de Luis Carlos García ha comenzado a salir por allá algo de sangre de las fosas nasales de Luis Carlos pero no motivo suficiente para que pueda abandonar esta pelea que lo vemos allá a Luis Carlos recorriendo todo lo largo y tendido de este cuadrilátero de los 6x6 otra vez viene el amarre intentaba viene el referee para intervenir Luis Carlos García otra vez yendo hacia atrás y tratando de acomodarse mientras que Luis Roberto buscando conectar los mejores golpes otra vez Luis Carlos García está terminándose este este episodio otra vez conecta y arriba está terminando así de esta manera termina ya prácticamente este combate estamos yéndonos al final y vamos a escuchar a continuación lo que será la decisión oficial de los jueces estamos a punto de leer las últimas tarjetas de los jueces pero sin duda fue un pues prácticamente un combate bastante bastante parejo vamos a escuchar a continuación la decisión oficial de los jueces peleadores al centro del cuadrilátero vamos a escuchar a continuación la decisión de los jueces por decisión unánime el ganador de la esquina azul luis roberto luis roberto el que se llevó la decisión de este episodio vamos a continuar con más peleas en un momento más continuamos con ustedes de los jueces Gracias. Gracias. El gimnasio Boga Jesús Pacheco. En la esquina roja del gimnasio Tavo Rodríguez Javier Ramírez. Esta pelea, ahí está el gimnasio de Boga Boxing frente a Tavo Rodríguez. Dos de los gimnasios bien reconocidos. Ya comenzó con toda esta pelea, sin duda. Vamos a ver qué se puede destacar de estos dos peleadores que han comenzado con intensidad yendo hacia adelante. Ahí está intentando ir Jesús Pacheco de la esquina azul del gimnasio Poga. Mientras que Javier Ramírez del gimnasio Tavo Rodríguez ahí contra las cuerdas con todo. Ahí está yendo hacia adelante gimnasio de estudio, pero no tan de estudio porque en estos primeros momentos los dos peleadores quieren conectar los mejores golpes. Ahí está otra vez de nueva cuenta. Vean ahí yendo hacia adelante. Lo está viendo. Javier Ramírez intentando conectar los mejores golpes. Ramírez conecta y es Pacheco el que recibe precisamente las indicaciones del referee Ramírez. Con esa derecha abajo. Bueno, el upper de izquierda ahora es Pacheco. Últimos 10 segundos de este primer episodio. Vámonos rápido. Ahí está intentando ir hacia adelante de nueva cuenta Jesús Pacheco. Termina, termina este primer episodio. Y bueno, aquí tenemos a un experimentado boxeador como es Jorge Mapimí Rodríguez. Y bueno, pues volvemos a platicar con él, mi estimado Jorge. La gente muy contenta de ver box aquí en Finisterra. Estamos en una parte muy alejada de la comarca lagunera, pero el box pues es ahora sí que internacional y puede llegar a cualquier parte. Sí, pues es lo bonito de lo que es el boxeo. Llega a las colonias, a los ejidos. Pues más escondido, ¿verdad? Y más que nada que hay gente interesada que va apoyando al deporte, ¿verdad? Como es nuestro amigo Isaac, que está apoyando bastante al deporte aquí en Finisterra. Y pues venimos apoyando, ¿verdad? Aquí estamos haciendo y está diciendo historia. Está diciendo historia porque nunca había llegado aquí el boxe en Finisterra. Oye, Jorge, aprovechando que estamos aquí, bueno, esta es una primera oportunidad, pero ¿hay algunos proyectos, hay algunos planes para poder seguir llevando box a otros lados por ahí? No sé qué hayan por ahí pensado. Sí, mira, pues como ahora estamos trabajando ahí con, como les estaba mencionando, con nuestro alcalde Román Alberto Cepeda, que está apoyando bastante el boxeo con las escuritas que tenemos en las colonias, pues estamos interesados de llevarlo a las colonias, a las colonias y a los ejidos que compartan ahí en la comarca lagunera, ¿verdad? Oye, por ahí me llegó el rumor de que próximamente vamos a ver ahí algún evento en estos próximos días, también parte del boxeo municipal, ¿no? Ahí se tiene algo pensado ya por ahí, ¿no? Sí, estamos, pues estamos haciendo el plan ahí con nuestro amigo Isaac, ¿verdad? Que estamos ahí para hacer el boxeo ahí en Jacarandas, el día, el día miércoles, perdón. Vamos el día miércoles y pues queremos ahí también llevar a los jóvenes que, pues más que nada que se sigan fogeando, fogeando para tener mejores resultados en lo que son las Olimpiadas Nacionales, ¿verdad? Exactamente, qué bueno que tocas ese tema, Jorge, porque nos gustaría saber ahorita cómo estamos, en qué estatus estamos en cuanto a Olimpiadas Nacionales. Sabemos que es como que el reto principal, ¿no? Medirse como Estado, como región laguna en el tema del boxeo en Olimpiadas Nacionales. Entonces, ¿cómo estamos llevando ese tema? Porque el boxeo ha sido una de las disciplinas importantes, que le ha dado medallas de oro importantes a Coahuila, ¿no? Sí, mira, este año pues relativamente nos fue mal, ¿verdad? Pero por eso se está haciendo esto, el plan que tiene nuestro director del deporte, el coach Gaitán, tanto como la licenciada Lina Garza, están dando mucho fogeo para los jóvenes, ¿verdad? Para que realcen, más que nada hay que fogear, ya que veníamos de una pandemia que la verdad detuvo todo, detuvo todo el mundo y pues queremos reactivar y estamos reactivando esto, dándole el fogeo a los jóvenes para que así sigan en el fogeo a los jóvenes para tener mejores resultados. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Jorge, aquí dándonos pues ahora sí que un estatus de lo que se está viviendo del boxeo aquí a nivel regional, a nivel estatal y pues vamos con todo el próximo año. Hoy no se tuvo, este año no se tuvo la suerte de traer pues resultados mayores a lo que se había tenido, pero bueno, pues ahí estamos trabajando, mi estimado Papemí y pues aquí este tipo de eventos que se traen aquí a los ejidos, a todo eso, pues lo vamos a estar viendo también allá en la ciudad. Sí, mira, lo que pasa que pues también nunca se había visto este apoyo que tenemos y la verdad que siempre llegábamos con los peleadores con dos peleas, tres peleas, llegamos a campeonatos nacionales, pero nada más con cinco peleas a lo mucho, seis peleas y ahora ya con este trabajo que se está haciendo, que acabamos de finalizar el torneo y si se sigue fogueando los jóvenes, yo creo que ya jovencitos que apenas han iniciado a entrenar este año, pues ya tienen alrededor de seis peleas, siete peleas y ya los que tienen ya más experiencia llegan hasta las 12, 15 peleas, ¿verdad? Así es, bueno, pues gracias aquí a la experiencia y buenos comentarios, mi estimado Jorge Papemí y Rodríguez. Bueno, ya estamos llegando al término de esta pelea, pues prácticamente ya estamos en la parte, en las últimas peleas de esta larga cartelera que nos están presentando el día de hoy y en esta pelea Javier Ramírez frente a Jesús Pacheco, Pacheco en la esquina azul, mientras que Javier Ramírez en la esquina azul, bien recomendados, Jorge Pastelero, Monreal, por parte de Jesús Pacheco, mientras que Javier Ramírez allá por el experimentado también entrenador, Tavo Ramírez entra por allá, Pacheco el referí, el famoso marciano, últimos diez segundos, diez segundos para que termine ya prácticamente esta pelea, ahí está ese volado de derecha, termina, termina prácticamente esta pelea, vamos a ver cuál es la decisión de los jueces, el estimado Javier, Javier Chavero, bien alimentado hasta el momento y Marianita González, también los veo muy bien alimentados. No, pues gordo siempre ha estado, pero vamos a la misma, Cristian, creo que ha sido una contienda bastante interesante, bastante entretenida, ahorita vamos a ir por Nick para que, vamos a ver qué le preguntas a Nick que ahí anda de aquel lado, ahorita nos lo traemos. ¿Qué es el Nick? Nick, ¿qué es el Nick? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? Cristian, este bueno, volviendo a la contienda que acabamos de ver hace unos instantes, fue algo muy llamativo, Cristian, vamos a esperar ahorita a lo que es el... A lo que es el presentador de los jueces, ¿Quién es Nick? Bueno, a la pregunta de Cristian de quién es Nick, Mariana González es la encargada de responderle a Cristian Padilla, para que sepa quién es Nick, ¿no? Decisión. Así es como, pero primero, ¿qué te parece si escuchamos la decisión de esta pelea? Vamos a escucharlo directamente desde la voz oficial. El ganador de esta pelea por decisión unánime, de la esquina roja, Javier Ramírez. Como escucharon de la voz de Cristian Padilla, Javier Ramírez es quien se lleva esta contienda. Cristian, ¿qué nos dices? Ahora sí, a tu pregunta, hace rato dijiste, ¿quién es Nick? Mariana González te lo va a contestar. Mariana, por favor. ¿Quién es Nick? ¿Quién es Nick? Muy bien. No. No, 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 por favor, Cristian. Estamos hablando de un medallista olímpico en Atlanta, 1996, que llegó hasta Finisteria y que también lo vamos a tener en Torreón, Coahuila, Javier, en nuestra tierra, principalmente pues para impulsar y motivar a los jóvenes y también por una buena causa, lo que recorrer diferentes instituciones para apoyar a las causas más necesitadas, este medallista olímpico, les comentaba en Atlanta, 1996, y que formó parte del equipo de Mike Water, el gociador mundial, así que, Cristian, no vuelvas a hacer esa pregunta, por favor. Si preguntas, ¿quién es Nick? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente contienda. Israel González enfrentándose a Mundo de Luna. Es la siguiente contienda. Israel González enfrentándose a Mundo de Luna. Gimnasio del Mapimí Rodríguez. Y vamos a cederle micrófonos a Cristian Padilla Herrera, el titán. Cristian, vamos con tus comentarios acerca de esta pelea. Esta pelea se ve buena, la verdad, aquí vemos precisamente a Israel González, ahí en la esquina azul. González y vean a De Luna también atacando el intercambio de golpes. González contra De Luna. González vestido de azul. De Luna vestido todo de negro con la careta en color roja para que usted pueda identificar. Buena la izquierda por parte de Israel González. González con esos guantes verdes, verdes allá, muy recordando al avispón verde. El intercambio, las combinaciones, ahora González, González intentando el upper de Luna, de Luna con el contraataque. Buena derecha por parte de Luna, responde González. Allá en el terreno corto retrocede ahora de Luna. González lo lleva contra las cuerdas. Par de jabs allá directamente en el rostro y ahora intenta atacar abajo ese Israel González, el de la esquina azul. Ha calmado un poquito la intensidad de la pelea porque comenzaron con todo. Estamos todavía en este primer episodio. Israel González que va hacia adelante otra vez con par de jabs de derecha en forma de rectos. Ahora González intentando también utilizar esa zurda importante. Bien caminando sobre el ring. Ahora de Luna es el que intenta con esa izquierda bien conectada. Estamos ya a punto de terminar este primer episodio. La izquierda que mueve todo el cuerpo de Israel González con fuerza lo removió, la retumbó esa izquierda. Ahora ese de Luna el que intenta con base de fuerza, contactos, lo agarró mal parado sin duda. Estamos llegando ya al final del primer episodio. Últimos 10 segundos. González se defiende de Luna González. Rogelio con la combinación buena derecha de Luna termina el primer episodio. Así se termina Mariana González. Estamos viendo, me parece que una de las peleas más, más, más parejas del día de hoy. Sí, es Cristian, bien lo comentabas. No estamos ya a punto de finalizar con esta jornada boxística. Y bueno, nada más para comentarles que nuevamente pudimos ver la figura de Nick Jones acá practicando un poco con los jóvenes que se dieron cita a Finister. Ya se había tomado un descanso, un break, el medallista olímpico. Y bueno, ahora de nueva cuenta está conviviendo con los jóvenes que al final de cuentas era uno también de los principales objetivos. Salir a relucir, a entrenar con estos chicos. Y desde acá también las emociones continúan. A pesar de ya más de cuatro horas de combates, las emociones no cesan. Ni las emociones, ni las emociones, ni los buenos golpes, Mariana. Tenemos que mencionarlo. Ha sido una tarde increíble en este momento, pues por ahí Mundo de Luna tuvo lo que fue la ventaja para incluso terminar esta contienda desde el primer asalto. Sin embargo, pues decidió darle un poquito más de, pues ahora sí que de aire a su rival. Así que vamos a ver si Mundo, pues ahorita tiene la posibilidad de vencer en este segundo asalto. Este, y bueno, a final de cuentas, esto pues es como si nos estuvieran entregando ya una pelea hasta nivel semiprofesional, ¿no, Mariana? Hablando de asalto, esto me asaltó una duda. Realmente la convivencia de estos jóvenes, ¿qué crees tú que les va a dejar, digo? Porque al fin y al cabo están muy entretenidos. Mira, hasta las familias de los niños y de los muchachos se acercan con sus teléfonos celulares para grabar este momento. Y bueno, creo que realmente ha causado un impacto en estos menores que sueñan con ser boxeadores profesionales. Impacto que acabamos de ver arriba del cuadrilátero, ¿eh? Porque ahorita vimos un buen golpe por parte de Mundo de Luna, que pues a final de cuentas ahí ya con todo ese ímpetu. Pero sí también muy cansado porque su rival no lo ha dejado tranquilo, no lo ha dejado en paz. Pero estamos esperando ya nada más a que termine. Llegan los 10 segundos para finalizar este segundo asalto. Tienen a Mundo de Luna en las cuerdas. Sin embargo, por ahí empiezan a golpear más fuerte. No deja Mundo, no abre la guarda. Ahí viene, viene y termina el segundo episodio. Leo Messi ya está preparándose ahí para subirse al cuadrilátero. Creo que ese Christian Padilla se lo puede aventar completamente. Ese es Lionel Andrés Messi Cuchitini de La Laguna. Sí lo puedo mencionar. Cristian, pues hacer un énfasis en esta tarde de boxeo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí ya lo decían. Bueno, ya está preparándose por allá el Leo Messi lagonero llamado Alberto Saldaña. Alberto Saldaña. Sí, Alberto Saldaña. Lo vamos a ver allá por allá. Pietro, bueno, aquí está, termina el segundo episodio entre Rael González y Mundo de Luna. La verdad es que Mundo de Luna me parece que ha tenido el control, pero González ha conectado golpes interesantes. No pierdan mucho de vista lo que va a pasar en este tercer episodio, sin duda, entre estos dos peleadores. Yo, sinceramente, en este momento, cuando estamos terminando ya el segundo round, Mariana, Javier, no le doy el gane todavía a cualquiera de los dos. Todo puede pasar, todo puede pasar. Y, pues, vemos que por ahí Mundo empezó a repartir golpes. Sin embargo, pues ya González también empezó a responder los golpes. Mariana, tú que estás a ras de lona, ¿cómo estás viendo esta contienda? Un juego muy intenso, bien lo comentabas, ¿no? Si bien desde la esquina azul comenzó de forma intensa, bueno, la respuesta del rival fue inmediata. Y hasta el momento creo que ninguno pinta para ser favorito, ¿no? Es un encuentro muy parejo del que, por supuesto, aquí Cristian, como voz oficia, nos va a dar más detalles. Pero bueno, hasta el momento creo que pudiéramos decir que es un encuentro parejo. Sí, 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 Mariana, bueno, pues, decíamos al final de esta contienda entre Mundo de Luna y Rael González, creo que todo se va a definir en este tercer episodio. Ahí vemos precisamente a de Luna llevando a González contra las cuerdas, pero González que no se deja, ahora le mete distancia, ahí va González. Bueno, el óper de Luna, la combinación del 1-2. Ahora en el terreno corto, intentando, yéndose adelante González. Bueno, el óper de derecha. Ahora la respuesta por parte de Rogelio de Luna. Está buena la pelea, está bueno el combate. Aquí en Finisterre, el óper de derecha por parte de Israel González. Está andando con todo. Ahora es de Luna el que responde. Allá con esa combinación del 1-2. Últimos 10 segundos. Esta pelea está buena, esta pelea va a terminar con todo. Ahí está precisamente, y está sonando la campana. Te lo dije, Mariana González, que esta pelea se va a definir hasta el último round. Y la verdad es que si ahorita me preguntas, complicado saber quién ganó, ¿eh? Justamente te iba a preguntar a quién le dabas el triunfo, Cristian, pero creo que... Complicado, pero si me apuras, si me apuras, si me comprometes, yo se lo doy a Rogelio de Luna. Muy bien, completamente... Perdón, Mundo de Luna. Mundo de Luna, muy bien. Pues entonces vamos a esperar a ver cómo se define este combate. Mientras tanto, déjenme comentarles que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales de Yo Deportivo, donde estarán viendo los... Aproximadamente llevamos 19 combates, si no me equivoco, Cristian. 19 combates, todos a través de Yo Deportivo, gracias a las personas que se conectaron para ver cada uno de los combates, donde hubo, por supuesto, uno de la rama femenil. Y las mujeres también levantaron la mano. Y bueno, ahorita estamos en espera de ver la decisión final del juez. Gracias a Joseph que nos entrega las playeras de este evento. Y bueno, antes de definir, están entregando las gorras y playeras del evento por haber participado en esta importante función. Y bueno, por decisión, unánime... Israel González es quien se lleva el triunfo por parte de La Esquina Azul. Bien, lo había comentado Cristian Padilla, la voz oficial de esta narración. Y bueno, estamos listos para el siguiente combate, el número 20 de esta función. De esta función, que cabe comentar, inició en punto de la 1.30 de la tarde y ahorita ya son las 6.15 de la tarde, ya más de cuatro horas de buen boxeo, de mucho talento juvenil. Y bueno, estamos por iniciar la, podemos decir que una de las últimas peleas o combates de esta función, de esta larga jornada, ¿no, Javier? De esta extensa jornada boxística en la comarca lagunera. Muchos ya se ríen, incluso de que pues estamos nosotros acá aventando nuestro mejor bloqueo, por así decirlo, dentro de esta transmisión. Pero sí, uno de los momentos más esperados será... El Messi, el Messi es el que va a pelear ahorita. Alberto, el Messi saldaña, quien ya está arriba del ring del cuadrilátero. ¡Listo! ¡Listo para esta siguiente contienda! Ya se escucha alguno de las porras diciendo, Leo, Leo, pues sí. Esperemos que así lean ustedes también acerca de los artículos de esta contienda estos días siguientes contra Edgar Hurtado, quien es ese que va a disputar estos golpes en esta batalla a tres rounds. Es lo que vamos a ver. Mariana González, Cristian Padilla. ¿Qué no hace bien, Leonel Messi, Javo? O sea, aparte de ser un... No puedo hablar de eso porque eso nada más en su casa sabe, ¿no? Pero mira, ya empezamos a ver por ahí al pequeño Leo ya tirando algunos de los golpes. Sí está más alto que Leonel Messi, tenemos que decir, porque Messi mide como un 67. Pero el Leo Lagunero ya está por ahí. La pulga lagunera. La pulga lagunera ya está por ahí buscando imponer condiciones. Sin embargo, vemos que por ahí ya le metieron dos buenas combinaciones de golpes, las cuales hicieron que bajar la guardia. Ahora, Mariana, pues al final de cuentas, esto que estamos viendo, Cristian, me quedo Cristian, que te vaya bastante bien ahorita. Ahorita nos vemos. Cristian Padilla se va a sentar unos instantes acá a su servidor, Javier Chavero. Y Mariana González nos vamos a aventar la transmisión y narración de esta pelea donde el Messi Lagunero ya está arriba del cuadrilátero. También mencionar rápidamente y hacer hincapié en la gran labor que está llevándose a cabo. ¡Oh, qué buena derecha por parte de Leo Messi! Raro decirlo, porque pues eres zurdo. Eres zurdo, claro que sí. Aquí estamos viendo un combate intenso donde creo que le sirvieron las burras, ¿no? Porque desde un arranque la gente comenzó a gritar, ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Messi! ¡Dale, Leo! ¡Dale, dale! Pero también como que la presión fue primero sobre Leo después de ello. Aparte es internacional. Sí, claro. Hay un short de la bandera de... Él anda con él, él es del mundo. Es el Leo del mundo, es el Leo del mundo. Y bueno, ahorita es el que está imponiendo las condiciones sobre el cuadrilátero. Vean nada más con qué intensidad... Exactamente. Sin embargo... ¿Con qué intensidad está enfrentando a su rival? Que únicamente está intentando, pues ahora sí que defenderse de los ataques. Ya vemos sangre, ya vemos sangre, Mariana, en la cara del rival, del buen Leo Lagunero, Leo Lagunero. Así que, pues, por ahí ya estamos viendo esta buena pelea de Edgar Hurtado y Alberto Salatorio, lo que estamos viendo. Así que vamos a esperar. Amigos que nos siguen a través de la página de Yo Deportivo. Leo, suenan los 10 segundos, termina el primer round. Vemos a Leo. Vamos a lo mismo, escuchamos algunos de los presentes apoyar a Leo, incluso hasta la hinchada. No sé qué tan hinchada ande, pero viene por ahí, ya sea o de la comarca lagunera, ya sea de Finisterre, no sé de dónde vengan. Pero apoyando a Leo del mundo, ¿no? A Leo Lagunero del mundo. Vamos, 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 Leo. Así es como se escuchan las porras hacia Leo Lagunero, Mariana González mencionar. Bueno, pues eso va aparte, ¿no? Porque vamos a temporales. Hablando de Leo, Leo Suárez anotó en el partido de Santos Laguna contra los Gallos Blancos de Querétaro, que se llevó a cabo esta tarde en el Estadio La Corregidora. Obviamente sabemos que estos partidos son sin gente por los hechos suscitados el pasado 5 de marzo del presente año, cuando, pues, desgraciadamente, aficionados de la porra de los rojinegros del Atlas y de los Gallos Blancos del Querétaro tuvieron un enfrentamiento, según esto, no con víctimas mortales, pero una desgracia que le dio la vuelta al mundo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Es la que estamos viendo ya en este segundo round, donde Leo se va al frente otra vez. Ya ve a su rival con la nariz abierta, termina dando, ahora sí que el zurdazo, ¿no, Mariana? Tiempo, tiempo para el rival, porque Leo anda con todo, incluso ya hasta huele la victoria, ¿no? Yo creo que está oliendo más a hierro por la sangre que está teniendo ahorita el rival, ¿no? Sí, Javo, hay que destacar, por supuesto, que la gente para este combate se acercó al cuadrilátero a apoyar al Ligo Lagunero, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo con eso, porque hasta el momento, este ha sido uno de los encuentros donde no podemos decir que es parejo, sino que se ha estado inclinando. Mira, escuchamos, escuchamos ya que la gente grita, Messi, Messi, pero mencionar las porras a final de cuentas creo que surtieron efecto en el Messi Lagunero, ¿por qué? Porque en este momento se decreta la pelea como terminada, Leo Messi, que también le da un aire como que a Diego Valdés, termina llevándose la victoria en esta contienda. Bueno, pues por ahí, Juca dice que sí, que ya termina esta segunda contienda en la cual Messi de Finisterre termina llevándose la contienda. Ahí vamos a ver si le sacamos algunas impresiones, vamos con el audio del... ¡El Messi Saltaña! ¡Alberto, el Messi Saltaña se termina llevando la contienda esta tarde acá en la plaza mítica y mágica de Finisterre! Pues nos dio, nos dio ahora sí que un zurdazo mágico, ¿no? Como los que vimos en el Camp Novel en algún momento en el Parque de los Príncipes con Messi en esta temporada con el PSG. Mariana, pues tú que eres una persona que sabe de la historia barcelonista, ¿qué nos puedes decir acerca de Alberto, el Messi de Finisterre? No, es una figura, una figura mundial, pero déjame decirte que no sé si decir que dio un zurdazo de calidad porque fueron como cinco y aparte dejó al rival sangrado. Así que ha sido uno de los mejores encuentros que hemos tenido. Te digo, la gente ahorita está emocionada, incluso empezaron a gritarle, vamos Messi, vamos Leo. Pero bueno, por ahora lo único que podemos decir es que fue una victoria justa. Estamos escuchando a Cristian Padilla, que... Ahí está el referee. ¿Perdón? No, no sé, pues ahí están con sus películas de Hollywood. El buen Juca, el referee que está esta tarde en esta... En esta... Mi querido referee, bueno, ahí está que lo vemos, que también tenemos que destacar el trabajo, gran trabajo del Juca. Que está ahí parado, hoy no trajo coches acá, pero trajo buen refereo acá a Finisterre, ¿no, Mariana? Claro que sí. Y bueno, ya estamos listos para arrancar con... Ya no sé si decir la penúltima, la última batalla, pero bueno, ya... No sé si decir que es la última, penúltima batalla, porque creo que esto se ha alargado de más, pero bueno, de las emociones, creo que comenzaron a crecer después de ver a Leo Messi en el cuadrilátero. Vamos a ver qué nos regala esta última batalla. Podemos decir que es la última hasta que aparezca la siguiente. Nos preguntan, ¿cuánto llamamos, hermanito? Carlos. Carlos, ¿te está gustando esta función de box? Sí. ¿Qué es lo que vas a llevarte a tu casa como aprendizaje en esta tarde? Mucho. Sí. Sí, el arte del boxeo y todo eso. ¿Cómo quién quieres ser de grande cuando seas boxeador profesional? Como Canelo. Como Canelo Álvarez. Y contratar a Tatiana para tus fiestas. Sí. Sí. Ahí está. Carlos, cuídate mucho. Ahí está. Uno de los pequeños talentos que tenemos o tuvimos en esta tarde acá en la plaza. Ahora sí que en la arena de los sueños en Finisterre, ¿no, Mariana? Por supuesto, y que también tuvo la oportunidad de practicar con Nick Jones, ¿eh? Que de aquel lado lo estábamos viendo muy entretenido. Así que, bueno, ahorita creo que nos vamos a llevar un gran aprendizaje aquí del Paraíso Finisterre porque realmente vimos grandes funciones. Y, bueno, ¿qué podemos esperar de esta última pelea? ¿Qué te parece si le siguen los micrófonos a la autoridad, a Cristian Padilla? Vamos a dar los micrófonos al mismísimo Máster, al emperador del micrófono, porque se ve que le gusta tener micrófonos en mano y acercarlos a la boca. Cristian Padilla, vamos con la narración mágica de esta pelea. Como siempre, cerca de la voz que manda a todo el mundo, mi estimado Javier Chavero. Chavero, pues estamos viendo aquí a Denzel Gallegos frente a Diego Rodríguez. Mostrando precisamente buen poderío, pero vean a Denzel Gallegos como con mayor alcance, con esos brazos largos y los guantes en color rosa que vemos a este Denzel Gallegos. Ahora Diego Rodríguez es quien intenta, vean ahí la mirada, puesta en su oponente, va hacia adelante, izquierda, derecha, izquierda, derecha. La combinación por parte de Diego Rodríguez, la respuesta de Denzel Gallegos intentando tratar de conseguir los mejores momentos en este primer episodio. Ahora Rodríguez es el que va a atacar, estamos llegando al término de este primer episodio, donde hasta el momento ha sido parejo la pelea entre Diego Rodríguez y Denzel Gallegos. Termina, termina este primer episodio, fue rápido lo que vivimos, Mariana González. Vemos a un Diego Rodríguez yendo hacia adelante, pero muy inteligente ha sido Denzel Gallegos, que ha sabido mantener ahí los embates, los ataques de su oponente, y hasta el momento no podemos dar un favorito. Sí, así es, Cristian, bien lo comentas, creo que ambos salieron a medirse primero al cuadrilátero, y bueno, creo que hay que esperar hasta el siguiente round. Por ahí, Javo Chavero fue a ver si Nick Jones quiere venir a darnos una pequeña entrevista sobre qué le ha parecido este evento con causa, que busca enaltecer o resaltar el talento en el boxeo de la región. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué le responde. Sabemos que tú hablas perfecto. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le están? O qué, no va a ser que juegue a béisbol, ¿verdad? No es Nick Jones. A otro, a otro. Así que, como sabemos que tú hablas perfecto en inglés, lo vas a entrevistar, Cristian. Fíjate que el inglés lo hablo muy bien, el italiano también, y el español lo mastico más o menos. Y vámonos, segundo round, ahí está Diego Rodríguez, frente a Denzel Gallegos, otra vez. Vean nada más, intercambio de golpes. Allá en la esquina ya vemos precisamente el Vital Líquido corriendo. De ahí viene el referee haciendo el conteo de protección a Denzel Gallegos. Allá ya lo vemos sangrar de la nariz y parece que ha sido todo. Así es que, pues, bueno, termina la pelea RCC en todo momento para lo que es Denzel Gallegos. Y para Diego Rodríguez, vamos ahorita en un momento a venir con la siguiente entrevista. Vamos a dar el veredicto de esta pelea. Bueno, amigos, que nos siguen a través de Yo Deportivo, estamos con Nick Jones. Nick, ¿cómo te sientes de estar en Finisteria después? I've really enjoyed myself. I've seen a lot of good talent. There's always been a lot of good talent in the Mexican Finances. Mexican Finances are some of the hardest workers. You know, I always said that a good Mexican Finances works hard and they dedicate themselves. This is the mecca of where you can find good talent. So we came in and we'll be back to have these kids to change their lives, to make them some CGB racing. No, 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 no. ¿Qué piensas de los mexicanos en el box? Oh, man, Canelo. Canelo. Están los mejores trabajadores, man. Están los trabajadores más difíciles. Siempre digo, siempre he escuchado esto. Un buen trabajador mexicano sería un buen trabajador negro. Porque tratamos de ser tan bonitos y trabajan muy duro. Están muy dedicados y me gusta su trabajo. Me gusta los grandes trabajadores que vienen en la historia de boxeo. Yo soy Oscar de la Hoya. You know, of course, I love Mayweather. That's my friend. I love Sigur Llan. The real good fighters, man. I've always been the Mexican fighters. They've been the toughest. ¿Vamos a nuestra siguiente pelea? Porque Enrique contra Jorge Ángel Valtó. ¿Se prepara Luis Jax ante Agul Abdi? How do you think about the Comarca Lagunera, this country? How do you think about the Laguna? Here. Yeah. I love it. A lot of talent. A lot of good people. And a lot of good. It may be an Oscar here that we can find. Or De La Hoya. It's down there. In this city. Right? It's different. It's different, but it's always different from America. I'm from Chicago. But I can't do so. Mexico. I'm working hard. We'll be here in the near future to find the next real champion. There may be a few of them, but we're going to find them out. We're going to get them. We're going to help all these kids the best way we can. I love to see women boxing. In boxing. White, black, mason, all of them. I think it's a lot about the woman. That she really wanted to dedicate herself to a man's sport. And that's hard to do. I respect any woman that gets in the ring. They're trying. And, of course, the men's family. Like I always said, I've always been in the ring. And so, and it's going to always come from male or female. I actually believe that. No problem. Y, bueno, estas fueron las palabras de Denise Jones sobre este importante evento que se está llevando a cabo desde Finisterre, donde, por supuesto, habló sobre, sobre todo, sí, y también hizo hincapié en el deporte, en el boxeo femenil, que, de hecho, destacó la importancia de que este deporte se lleve a cabo también y que las mujeres demuestren interés por destacar. Les comentaba hace un momento, en esta jornada vimos una pelea femenil, que esperemos que para la siguiente sean más. Y creo que, creo que a Nick se va contento, ¿no? Sí, de hecho, Mariana, este, la guerra está tomando el agua. Nick se va contento porque, a final de cuentas, termina viendo que en la comarca lagunera hay talento arriba del cuadrilátero. Hay talento en el boxeo, deja tú, mexicano, sino local. Digo, porque a final de cuentas vino a la comarca lagunera para ver qué pasaba con el boxeo local y, pues, creo que se lleva una grata sorpresa con todos los enfrentamientos, los más de 26 enfrentamientos que van hasta el momento en esta tarde boxística, en lo que es la tarde-noche mágica en la plaza de Finisterre. Entre los dos castillos te veas, entre gran boxeo te encuentres. Así que, creo que Nick Jones, un campeón en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, se va con calma, se va con tranquilidad y, principalmente, se va, seguro, porque también lo mencionó, que aquí van a encontrar a un nuevo campeón mexicano. Por supuesto, así es. Y te repito, sobre el fútbol femenil, creo que está también contento. Y el fútbol femenil está contento, porque me parece que también ve como que una semilla ajena en la región, donde se pudieran dar figuras importantes. Digo, ya tenemos, por ejemplo, a Julián La Cobrita Luna, actual campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Por ahí está Ámbar Mendoza, también otra de las peleadoras locales que apareció del gimnasio de... Rosita, digo, en el caso de Ámbar, que tengo un poquito más de conocimiento del inicio de su carrera, sale del gimnasio de Jorge Mapimí Rodríguez, de ahí de Jacarandas, y, pues, ya ha tenido varias peleas a nivel profesional, las cuales ha sacado de buena forma, ¿no? Sí, claro. Y qué decir de Julián Luna, ¿no? Sí, claro. El campeón mundial que se enfrentó a Barbie, una de las boxeadoras más importantes en México. Pelea muy importante. Así es, que incluso también buscaba la rebaja, pero bueno, no se vio, y ya esperemos que más adelante podamos ver a estas dos campeones. Y también por ahí el enfrentamiento con Jackie Nava, que está pendiente. Y, de hecho, mencionar que esa pelea de Julián Luna, transmitida por el líder mundial en deportes, no, no me refiero a Yo Deportivo, quien está encargándose de la transmisión en este momento de esta contienda. Yo Deportivo es el líder nacional en deportes, y ESPN es el líder mundial en deportes. Hay que dividir, dividir sus proporciones. Esa pelea de Julián Luna fue transmitida a través de ESPN por algo, ¿no? Porque pues sabían de la calidad, o saben de la calidad del boxeo en la Comarca Lagunera. Ya por ahí mencionan algunos que en la cara no, porque de eso viven algunos boxeadores. Y pues sí, Mariana, coincido plenamente contigo, por ahí Nick Jones se va con esa calma de que también están en el fútbol. Es que por lo de Messi, también traemos a Messi en el sentimiento. Tanto en el boxeo varonil como femenil en la Comarca Lagunera, hay mucho talento el cual podremos destacar sí o sí. Claro que sí, como dirían, con mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero bueno, ahorita ya estamos viendo otros de los enfrentamientos bastante, pues ahora sí que interesantes. Que bueno, acá nuestro narrador estrella acaba de tomarse un break, pero... Ya se tomó como siete, como siete. ¿Qué estamos hablando con breaks? Lo bueno es que aquí estamos al pendiente nosotros. Cuando dices break, ¿a qué te refieres? Un ciempecito. ¡Ah, con un descanso! Ok, perdón, perdón. Yo pensé que otra cosa. Pero bueno, mencionar, Mariana, que ahorita estamos ya prácticamente con ya las últimas peleas. Queda por ahí la pelea de Oscar Luna contra Daniel Martínez. Queda la pelea de Ángel Quintana contra Bubu Ramírez. Entonces, estamos con algunas de las peleas como Fernando García contra Joan Villasana. Está Luis Jax contra Ángel Ávila. José Ángel Maltos contra Jorge Enrique. Y pues bueno, ahorita ya prácticamente estamos a una nada de terminar ya esta máxima y magna función. Aquí en el Pueblo Mágico de Finisterra. Así lo podemos decir ya tal cual. Así lo bautizamos. Así lo bautizamos. Este, a final de cuentas, ahorita... Ah, ok. Este, ahorita vamos a hacer alguna otra entrevista dentro de esta transmisión. Este, Mariana González, ¿te cedo los micrófonos tantito? Claro que sí, aquí mientras esperamos. Vamos ahora con el mismísimo Isaac. ¿Cómo está Isaac? ¿Todo bien? Oh, muy bien, gracias aquí, contento por tener estas peleas aquí donde yo crecí. Y este, pues... Muy buena afición y gracias por estar aquí con nosotros narrando y estar en este grito espectáculo. Desgarrándonos la garganta. Sí, ya ahorita andamos... Cuatro horas, ¿no? Más de cuatro horas ya. Este, yo creo que cuatro, cuatro horas y media, este, aventándonos una transmisión bastante... Ustedes son campeones porque aguantar este solazo, ¿no? Hombre, ya ni la... Solazo, calor, este... Una medalla de oro ustedes, la verdad. Vamos rápido con las preguntas. ¿Puedes primeramente mencionar acerca de esta función en Finisterre? Sí. Este, ¿a ti qué te deja, Isaac, de aprendizaje esta función? Digo, aprendizaje puedes tener muchos de todo, ¿no? Pero... Sí. Pues mira, vine yo aquí para brindar este tipo de eventos y... Y darles a los niños, pues, una inspiración, ¿no? Con los personajes que yo traje como Nate Jones, que es entrenador de Mayweather. Sí, favor. Este... Peso Kendo es campeón mundial de Puerto Rico y yo creo que cuando yo nací, cuando yo crecí, yo vi personajes como ellos. De ahí me nació la pasión y después de eso, pues, me... Empecé a pelear, después me convencí en entrenador y di la vuelta al mundo. Empecé a ganar buen dinero, ahora soy promotor, ahora... Tenemos peleas en Cancún en noviembre, tenemos peleas en Sudáfrica. Entonces, pues, con esa motivación que yo tuve de niño, con esos personajes, así como los que yo traigo ahora, espero que alguno de estos niños... Pues, les nazca la pasión y algún día lleguen a ser alguien campeones del mundo y puedan salir de la pobreza, ¿no? Hablando de esa pasión, ¿qué aprendizaje o qué enseñanza crees que le haya dejado a los niños y a los jóvenes el ver a figuras como a ti, como a Nate Jones, el estar aquí motivándolos precisamente a cumplir ese sueño? Pues, yo veo, yo creo que lo más importante es que ellos... Cuando me nació a mí, ver esas estrellas, ver cómo se comportaban, ver toda la atención que ellos tenían y ser grande, pues, yo creo que todo el mundo anhela ser grande, ¿no? Bueno, pero es difícil. Pero cuando esa motivación y la pasión se junta, ahí nacen los campeones mundiales. Yo creo que a alguno de ellos se le tiene que pegar algo de eso y yo creo que alguno de ellos algún día va a recordar este día de Finisterre, cuando esté arriba cargando el cinturón algún día. Dentro de la rama varonil vimos también un combate. ¿Cómo ha sido esa respuesta por parte de las mujeres, de las jóvenes, tomando en cuenta que, pues, aquí tenemos también a campeonas mundiales, como el caso de Julián? Sí, pues, yo creo que el boxeo de mujeres está creciendo bastante y cada día crece más. Y, pues, yo creo que esta es una inspiración también para las niñas que, pues, todo se puede, ¿no? Porque vivimos a... Estamos viviendo en un país un poco machista, ¿no? Pero es como que se está abriendo el mundo hacia la igualdad sobre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante porque todo lo puedes, ¿verdad? No importa si seas mujer o sea hombre. Si tú lo tienes en tu mente y tú lo planeas y sigues, tienes disciplina, yo creo que puedes ser grande, así seas mujer. Vamos con la decisión de los puestos. Como cualquier hombre. Si pudieras definir el boxeo en una palabra, ¿cuál sería? El ganador de la esquina roja. Siempre me lo dijo mi entrenador. El unido roja. Y este deporte es, este, para gentlemen, que significa en español, este, un deporte para caballeros. ¿Por qué es un deporte para caballeros? Porque es uno contra uno. Como antes, que los hombres eran un duelo con una pistola y pegaban las espaldas y daban pasos, contaban diez pasos, volteaban y pum. No, no es un deporte de cobardes, es un deporte de caballeros donde se enfrentan uno con uno. ¿Crees que ahora, en vez de, adecuándonos a los tiempos actuales, podría ya cambiarse el concepto de deporte de caballeros al deporte de valientes? Para mí, yo creo que valientes es lo mismo que un caballero, ¿no? Los caballeros son valientes, pero también son gentiles. Pues ya ves, Mike Tyson era un asesino arriba del ring, pero se bajaba y agarraba a un niño pequeño y lo cargaba después de una pelea. Les tocaba la cabeza, interactuaba con niños, pero allá arriba era un monstruo, ¿no? ¿Se transformaba? Sí. Y sobre todo, las mujeres me preguntó algo, no me recuerdo, de las mujeres, ¿no? ¿De cómo podía poder adaptar ese concepto a las mujeres? Pues yo creo que la valentía viene de las dos partes y yo creo que la valentía la aprendemos de las mujeres porque, pues, una mujer cuando protege a su hijo da la vida, ¿no? Igual que un padre, pero, pues, imagínese cuando uno va, este, donde vamos a ir una, que tenga usted una perrita en su casa y que haya dado, ¿verdad? Que tenga sus perritos, no se le puede acercar por la valentía, por el coraje. Entonces, yo creo que el deporte del boxeo es como usted lo dice, es como de caballeros, pero la misma caballerosidad, ser caballero es ser valiente también. Entonces, yo creo que, en una palabra, pues, sí se tiene que definir con el coraje, ¿no? Con la valentía, más que nada. Al cuadrilátero. Está, Isaac, pues, nada más, algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que está viendo esta transmisión y a todos los valientes que se atreven a subirse a un rey. Ahora sí, literalmente, a partirse la cara por un sueño. Pues, sí, imagínate, si nomás con un pellizquito que le den a uno y anda, ¡ah! Imagínate, allá arriba, tres minutos. 17 cates en menos de tres minutos. Tres minutos y... ¿Qué falta de pelear de los jugadores? Acérquese de aquí, ¿qué falta de pelear? Están hablando un poquito, por ejemplo. Es bueno, que estamos, al final de cuentas, mencionar, ahorita que estamos, transmisión simultánea, está la pelea de fondo, tras, digo, al mismo tiempo que esa entrevista, pero, pues, ahora decir y mencionar que el consejo máximo que tú, Isaac, le das a la gente, que, bueno, a los jóvenes que tienen ese sueño de ser boxeadores, ¿es? Sí, bueno, yo creo que más que nada importante es la disciplina, ¿no? Hay veces que la gente nace con mucho talento, ¿verdad? Pero se pierde porque no hay disciplina. A veces es mejor tener disciplina, porque la disciplina te lleva a donde tú quieras, ¿no? Tú puedes nacer con talento, pero si no hay disciplina, pues el talento no sirve. Entonces, tienes que tener la disciplina. Si tienes talento y disciplina, es garantizado que vas a ser un campeón del mundo. Y también si tienes mucha disciplina, también he visto gente que tiene dos pies izquierdos, pero la disciplina los lleva a ser campeones mundiales. Eso que hay que decir, eso que hay que decir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras. Y a mí todas las personas que estuvieron escuchadas a través de las redes sociales de YouTube. ¿Por qué quieres agregar? Bueno, primeramente, Isaac, muchas gracias por esto. Es un placer. Es un placer ver cómo se le agotaba. El placer yo creo que es de... ¿Ustedes se han borrado? No, pero vamos a comprar una transmisión. Y ya no hay, ya no hay, ya no hay. La última. Gracias. Mencionar que pues esta transmisión ha sido grata. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. A nombre de Noel Yazborrael. Noel, gracias por esta transmisión. Cristian, Padilla, Mariana, tu comentario. No, pues gracias a todos los que nos acompañaron. Estamos muy contentos de haber formado parte de este evento. Que realmente busca destacar el talento. Y ahora sí, como decía Isaac, la valentía de los jóvenes y mujeres que se quieren dedicar al boxeo profesional. Muchas gracias. Exactamente. Yo soy Jefe Chabro. Cristian, tus últimas palabras. Javier, Mariana, bueno, pues hoy vivimos una gran tarde de boxeo. Estamos muy alejados. Podríamos decirlo así de la comarca lagunera. Estamos en una población un poquito lejana donde la gente llega por acá. Y bueno, pues hoy vino el boxeo aquí a la población de Finisterre en el estado de Coahuila. Municipio de Francisco Madero, pues el día de hoy vivimos grandes peleas de boxeo, vivimos grandes emociones. Y sin duda estaremos pendientes de lo que pueda suceder y lo que pueda regresar próximamente. Gracias a todos los que nos acompañaron por la señal de Yo Deportivo. La Señal Nacional de los Deportes aquí en la Comarca Lagunera. Gracias al comandante jefe Noel Borroel en los controles, Marianita González, Javier Chabro, servidor Cristian Padilla, que les llevaron a ustedes todas las acciones de las peleas el día de hoy. Gracias y nos vemos la próxima. Y como siempre dicen, buena tarde y noche y buen boxeo. ¡Vámonos!